Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos de nuevo a Avance Deportivo Radio, la cita semanal con la versión radiofónica del portal de noticias del deporte olímpico y paralímpico español avancedeportivo.es. Hoy cumplimos 23 programas emitiendo desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, a la que agradecemos siempre su colaboración. Y de nuevo otro programa más, volvemos a estar con la directora del Grupo Avance Deportivo Multimedia, Laura Pérez Torres, y un servidor responsable del área multimedia, Francis Moriel. Juntos os traemos lo más destacado del deporte español. Hola, Laura. Hola, Francis. Ya sabéis que nos podéis escuchar cuando queráis en internet a través de avancedeportivo.es y seguirnos y participar en nuestras redes sociales. Paso a recordar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter con arroba deportivo avance en Facebook, avancedeportivo.es en Google Plus más, avancedeportivo es en Instagram, Flickr, Pinterest con el nombre de Avance Deportivo. En nuestros canales de vídeo estamos en YouTube con TV Avance Deportivo, en Sube tu Deporte con Avance Deportivo. Y para escuchar los programas de radio desde cualquier plataforma móvil usamos la red social Spreaker, Evox, Etooms y YouTube. Y no olvidar nuestra lista en Spotify sobre música para hacer deporte. Hecha la presentación, comenzamos con el sumario del que es el vigésimo tercer programa de Avance Deportivo Radio. Empezamos con la actualidad olímpica y paralímpica en el primer tiempo con los resultados de los españoles en el Europeo de Piragüismo, Aguas Tranquilas, donde se han logrado tres bronces. Hablamos con Nuria Vila-Rubla, que la pasada semana se proclamó bicampeona del mundo sub-23 en Piragüismo, pero en Aguas Bravas. Repasaremos los resultados de Grand Prix de Zagred, en Croacia, donde el joven español Alfran Garrigos ha sido bronce. En tiro olímpico, Fátima Galvez. También sumó una presea de bronce en la Copa del Mundo disputada en Larnaca, en Chipre. Entrevistamos al seleccionador de ciclismo paralímpico, Félix García Casas, sobre los resultados en la Copa de Europa celebrada en Italia. En el segundo tiempo nos acompañará el ciclista José Enrique Carpena, que consiguió del Campeonato de España dos bronces. También tendremos la información nacional más relevante sobre deporte adaptado, gracias de nuevo a la colaboración de DXTadaptado.com. Con Antonio Rodríguez y su sección Destino Olímpico analizaremos las opciones del baloncesto español en los Juegos Europeos de Baku. En la sección de Hípica, José Antonio Fernández Lineros nos hablará de las últimas competiciones. En este programa XXIII durante la sección de Ciencia del Deporte. En el tercer tiempo hablaremos sobre el valor social del deporte con Óscar Bleda, técnico de la Asociación Almería Coge. Seguimos con la sección de Economía Deportiva con Serafín González. Y en innovación estará el director de la nueva plataforma audiovisual sobre deportes emergentes, Grada 1TV, Pablo Cabello. De la voz de Mariló Carvajal repasaremos la actualidad artístico-deportiva del territorio español y el tercer tiempo acaba con el deporte del lenguaje a cargo de Jesús Castañón. El cuarto tiempo comenzará con un repaso a la agenda deportiva con actividades para practicar o grandes eventos a lo que asistir con César Estón de Mixaficiones.com y la experta en viajes Belén Sureda. Este tiempo acaba con los pequeños avances deportivos y daremos paso a la selección musical con el concurso Just Say It en el marco de la segunda jornada de periodismo deportivo el tercer tiempo de la comunicación que se celebrará en la Universidad de Málaga. Y cerraremos el programa con la sección para aprender inglés, avance deportivo en inglés, gracias a la colaboración de la Academia NEP English School. Buenas tardes, soy Javier Hernández, piragüesto olímpico y queremos dar un saludo a avance deportivo. Damos el pistoletazo de este programa número 23 con la información olímpica y paralímpica de la semana y abrimos con piragüismo. Empezamos con la modalidad de aguas tranquilas porque hace unos días se disputó el europeo en la República Checa y España logró dos medallas de bronce y un oro. La plesea dorada la consiguió el sevillano Javier Reja en Paracanoé. Mientras que los bronces fueron para el canoista Sete Benavides en la prueba de 200 metros y la segunda llegó por medio del K4000 metros español. Una embarcación que ilusiona y que apunta alto. Está formada por Rodrigo Germá, de Óscar Carrera, Íñigo Peña y Javier Hernández, con quien hemos hablado. Este nos ha contado el asturiano tras lograr la medalla. Pues hace unos años quizás era un resultado muy grande. Era como conseguir algo europeo, para nosotros era muy importante porque no lo había conseguido nadie. Bueno, yo cuando peleaba en el K2000 metros igual, ¿no? Cuando conseguimos la primera medalla en un europeo fue como después de tantísimos años y se consiguió. Esta vez vuelve a pasar lo mismo. Somos cerca de 4000 y nadie lo había conseguido antes. Volvemos a conseguirlo, pero como que tenemos un poco más hacia alzado el objetivo final, que es el campeonato del mundo, y tampoco nos salve a tanto. Bueno, es lo que te decía, a lo mejor cuando era más joven y el objetivo de ir a un europeo era la leche, ¿no? Y conseguir ir a un europeo y sacar una medalla pues era una pasada. Ahora pues como que tenemos tan en mente los juegos y el mundial que, bueno, sí está muy bien, es un primer paso, primera recata del año, y conseguir una medalla está muy bien. Pero bueno, nadie aquí tiró cohetes ni... El capitán de los cuatro fantásticos del piragüismo español analiza el buen momento que vive el K4 con resultados internacionales que no se conseguían desde la década de los 70, cuando la tripulación formada por Herminio Menéndez, Ramos Misiones, José María Celorri y José Ramón Díaz Flor fueron plata olímpica y oro mundial. No, a mí no me mete ninguna presión extra, ni me hace una ilusión especial porque no podemos compararnos a ellos. Un K4 es campeón olímpico, campeón del mundo, y nosotros estamos años de luz de ellos, no estamos todavía muy lejos y tenemos que ir dando pequeños pasos. Y claro que nos gustaría en un momento determinado o al final de nuestro objetivo ser como ellos, y entonces sí poder estar a la altura, pero de momento nos quedan muy lejos. Fueron un K4 que marcaron una época y que a nosotros todavía nos queda bastante por igualar. Hace menos de un año perdieron la oportunidad de ganar el oro en el Mundial, cuando lo tenían todo de cara, pero la rotura de una varilla del timón a 300 metros de la meta les dejó sin medalla y sin recompensa económica. Hombre, suele tener una repercusión que da unos coletazos de unos cuantos años, morales, morales duran para siempre, porque eso nunca en la vida había pasado y que puedas quedar campeón del mundo y batir el récord del mundo, nunca lo vas a olvidar, siempre lo vas a tener presente. Y además los coletazos de los que te hablo yo también son la repercusión económica que luego tienes durante todo el año, que a la hora de valorarnos económicamente de cara a los becas no somos primero, tercero, octavo o el quince, somos descalificados, ¿no? Entonces no valoramos dentro de las becas, con lo cual no tenemos nada. Entonces puedes pasar de tener una beca durante dos años y poder estar con cierta tranquilidad a la hora de entrenar a pasar a la situación que tenemos nosotros ahora, que es no tener nada y seguir peleando con la misma ilusión y con las mismas ganas que el año pasado y con el mismo objetivo. En agosto buscarán quitarse la espina en el Mundial de Milán, donde los siete primero lograrán su clasificación para los Juegos Olímpicos de Río. Hernán asegura que aún queda tiempo para pulir detalles y llegar en óptimas condiciones. Sí, 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 es el objetivo. Yo ahora mismo, por ejemplo, todavía no quiero llegar, ¿no? Porque nos quedan tres meses y son tres meses que sí que tenemos en la cabeza un entrenamiento muy, muy, muy fuerte, muy concentrados y ya intentando afinar lo máximo posible. Y bueno, yo creo que de aquí al Mundial se puede mejorar mucho más estas cuatro que tenemos y nos hacen falta esas 13 y 14 semanas de entrenamiento muy, muy duro para que el K4 responda como tiene que responder. Para el asturiano este K4 español puede hacer historia y está capacitado para ganarlo todo. Mis ganas son de ir a los Juegos, de ganar los Juegos, ir al Mundial este año, ganar al Mundial este año y ir dentro de 15 días a la Copa del Mundo de Portugal y ganar la Copa del Mundo. O sea, yo nunca, o mejor dicho, siempre me consideré o siempre me caracterice por ser un luchador y por nunca conformarme absolutamente con nada. Yo creo que tenemos opciones de ganar un oro en todas las competiciones y estoy completamente convencido de que lo podemos conseguir. No nos hace falta de trabajo y ir dando confianza en pruebas y viendo que sí, que puedes estar ahí, que puedes estar, que puedes estar y al final cuando lleguen los Juegos o cuando llegue la final del Mundial de este año pues saber que eres uno de los mejores barcos y decir, cuidado, aquí estoy yo. Hernán, que es el más veterano del equipo y el líder, confiesa que la clave del buen funcionamiento es la confianza que tienen entre ellos. La clave es la confianza que tenemos entre nosotros. La clave es que llegue el punto de la competición, que llegue, sabes que tienes detrás tuyo a tres tanques, ¿no? Tienes detrás tuyo a tres personas que no van a fallar, que tienen tantas ganas y tanta experiencia detrás como tú, quizás menos que yo porque tienes, ¿verdad? Pero tienen tantas ganas como tú de conseguir el objetivo. No son niños, no son piragüistas que acaban de empezar en esto y que, bueno, pues si quedamos bien bien y si quedamos mal hay otra oportunidad, no. Estamos todos jugándonos la una, que es este K4, todos sabemos que es una oportunidad única y todos sabemos que tenemos que ir a dar lo mejor que tenemos. Son bastante definidas, así todos, pero la clave del K4 es que los cuatro paleamos igual. O sea, los cuatro paleamos con la línea de los hombros prácticamente igual, con lo cual todas las fuerzas van a la misma dirección. O sea, ya se pueden subir los cuatro fantásticos, Hugh Hogan y otro más, que el K4 no se mueve, ¿sabes? Si no van acopladas todas las caderas y los hombros y demás, o sea, ya se puede subir el tío más fuerte del mundo y como no palea la vez que el de adelante va uno por cada lado y eso queda clavado, ¿no? Ojalá les veamos en el podio, en el Mundial y en los Juegos, pero antes, el 16 y 17 de mayo, pelearán por el oro en la Copa del Mundo de Portugal. Seguimos en piragüismo, pero en este caso de aguas bravas, ya que hace unos días la joven Nuria Villarrubla se proclamó bicampeona del Mundo Sub-23 en la modalidad de C1 al conquistar el título individual y el de patrullas junto a sus compañeras de equipo, Anabel van der Keef y Clara Olazábal. Hemos hablado con esta prometedora piragüista que se siente muy feliz tras el triunfo. Bueno, realmente mucha alegría porque llevo muchos años dentro del equipo Juniors Sub-23, luchando en los mundiales en los que he podido estar y he vivido muchos fracasos y he vivido muchas más experiencias hasta llegar aquí, ¿no? Y progresivamente me he sentido cada vez más confiada y este año lo he conseguido. Es mucha emoción porque además del título personal, ¿no? individual, hemos conseguido un título con el equipo, con las dos chicas, con Anabel y con Clara, que nos enorgullece un montón. La catalana asegura que no quiere ponerse metas a largo plazo, pero la clasificación para los Juegos de Río es un objetivo que le motiva, que le motiva mucho. Bueno, yo personalmente soy mucho de ir trabajando el día a día, de aprovechar los momentos que van surgiendo, ¿no? Y trabajar con objetivos a corto plazo, pero sí que es cierto que la meta de los Juegos Olímpicos siempre sería una motivación muy grande. Turno ahora para el judo, ya que en el Grand Prix de Zagreb, en Croacia, el joven Frank Garrigós volvió a demostrar por qué es una de las figuras del tatami en Europa. El madrileño subió al tercer cajón del podio a lograr el bronce en la categoría de menos 60 kilos. El judoca, campeón del mundo y de Europa Junior, da un paso más en su carrera por estar en los Juegos de Río. En Brasil también esperan estar Julia Figueroa, que fue quinta en este Grand Prix, en menos 48 kilos, y Nicolo Xerasadisvili, también quinto, en menos 90 kilos. Quien ya tiene asegurado su billete para los Juegos de Río es Fátima Galvez, en tiro olímpico. La andaluza, que logró la clasificación en el pasado mundial, celebrado en Granada, ha ganado el bronce en la Copa del Mundo disputada en la Arnaca, en Chipre. Está en la sexta medalla en una Copa del Mundo para Fátima Galvez, que acumula un gran palmarés, en el que también encontramos un subcampeonato del mundo en 2014, un campeonato del mundo junior en 2005, y un campeonato de Europa 2011. Seguimos ahora con ciclismo paralímpico en carretera, porque el equipo español ha logrado muy buenos resultados en las dos Copas de Europa celebradas en Italia. Los más destacados han sido el veterano Juanjo Méndez, el valenciano Maris Echar, y el madrileño César Neira. El seleccionador español Félix García Casas hace un balance de lo ocurrido en estas competiciones. Y bueno, pues Juanjo Méndez fue primero en Verola y segundo en la general ha sido aquí en Brestia. Moris Echar ha sido al revés, fue segundo en Verola y primero en Brestia, con lo cual resultados fantásticos en C1 y en C2. En la C3, en la anterior estuvimos un poquito por debajo de lo esperado, siendo Eduardo Santas cuarto y Juan Emilio Gutiérrez quinto, pero aquí en Brestia ya Juan Emilio ha sido el vencedor en la prueba contra el OJ, y en la clasificación general pues han sido segundo y tercero, segundo Juan Emilio Gutiérrez y tercero Eduardo Santas, con lo cual un resultado fenomenal. Y el que lo ha hecho muy bien ha sido César Neira, porque César ha ganado la general en las dos competiciones, con lo cual, bueno, pues ha demostrado un buen nivel y con ciclistas, sobre todo en esta última, los ciclistas citarianos que son de referencia en su clase. También han destacado los tres tandems del equipo español, así como los ciclistas de handbike. Esto nos ha contado el seleccionador. En los tandems ha habido un tandem holandés que ha sido claramente mejor que en los tandems masculinos, aún no hemos participado con el tandem, y bueno, pues con ninguno de los tres hemos podido conseguir la victoria en ninguna competición, más que en la crono de la prueba de Berola, lo que ganó Carlos González y Noel Martín. En el resto, pues hemos sido segundos, terceros, y en la clasificación general, pues de la misma forma, ¿no? En la anterior de Berola fue tercero, Carlos González con Noel Martín, y en esta, pues ha sido Cristian Menge con David Lourado, que han sido segundos, y Carlos González con Noel Martín, que han sido terceros. En el caso de las chicas de tandem, José Faberítez y Judith Madeu, han sido terceras en la primera prueba de Berola, y segundas en esta última de Brestia. Y lo que sí que ha de estar la participación de los handball, que han venido Martín Berchesi, que en Berola fue sexto en la clasificación general, y aquí ha mejorado esa posición siendo cuarto, con lo cual, bueno, ya son posiciones esperanzadoras para nosotros, en cuanto a tener un handbike muy competitivo en el ámbito internacional. Y el otro handbike ha sido Israel Rider, y hizo pavo en la general de la Copa del Mundo, perdón, de la Copa Europa de Berola, y aquí ha sido sexto, con lo cual también otro pasito más en la mejora de las posiciones. Ahora los ciclistas españoles se seguirán preparando para el Mundial que se disputará en Suiza. Estamos valorando si poder ir a la Copa del Mundo que hay en Suiza, en Iberw, a mitad del mes de junio, pero todavía no está claro, un poco por motivos económicos. Porque luego tenemos el Campeonato del Mundo, tenemos otra Copa del Mundo adicional, y tenemos una Copa del Mundo en Sudáfrica, en el mes de septiembre, que acaban de inscribir en el calendario UFI. O sea que tenemos que reestructurar un poco nuestro calendario. Y seguimos con las dos ruedas, porque hemos hablado con la corredora de referencia en el ciclismo español, Ana Sanchis. Aunque la deportista está centrada en la preparación de sus próximos campeonatos, como la Copa de España, Ana ya piensa en la que ella misma define como su carrera por excelencia el Giro de Italia, que se disputará en julio. Ahora mismo, bueno, antes tenemos el Campeonato de España y la ama como en vida, pero sobre todo el objetivo principal del año es el Giro de Italia, que es la carrera que por características mejor se adapta a mí, yo soy escaladora, y el Giro de Italia es una carrera muy dura, con muchos finales en alto, con puertos muy duros y muy exigentes, y es en la que yo más a gusto me encuentro. Tenemos con el equipo, bueno, pues tenemos un gran equipo este año, tenemos a Mara Abbott, que es una corredora que la ha ganado ya varias veces, y bueno, pues lo afrontamos todo el equipo, pues que salimos a ganar, ¿no? Yo personalmente, pues bueno, espero estar ayudándole a ella, y bueno, pues lograr entre las mejores ahí delante, pues sería una estupenda clasificación para mí, pero claro, sin olvidar que el objetivo principal es que ella gane el Giro. El objetivo de la ciclista es poder estar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. La deportista quiere sacarse la espinita de Londres 2012, ya que la falta de ayuda económica le impidieron acudir entonces a los clasificatorios. Sí, me motiva, vamos, es lo que me motiva cada día para seguir peleando, ¿no? Porque trabas tenemos muchas, las chicas, bueno, el deporte femenino en general, no es muy complicado dedicarse al deporte, y bueno, pues la motivación extra que nos hace, por lo menos a mí, que me hace seguir luchando es eso, que en 2012 no pudimos ir por problemas económicos, pues no tenemos medios para ir a las pruebas que nos podíamos clasificar, y ahora la rabia es decir esto no nos puede volver a pasar, tenemos que clasificarnos desde ya, y tenemos que darlo todo y luchar por estar en Río, y bueno, repetir la experiencia que tuve en 2008, que fue estupenda. Muy poco les faltó a los jugadores del CD Illunion para conquistar este año la Champions Cup de baloncesto en silla de ruedas. El equipo madrileño rozó el título por segundo año consecutivo. Tras realizar una gran competición en la final, perdió contra el Landin de Alemania por 54-67, dos finales consecutivas y dos veces subcampeón de Europa. El CD Illunion ha logrado el segundo puesto en la competición europea más importante de clubes de baloncesto en silla de ruedas, y finaliza así una temporada brillante en la que conquistó su decimocuarta liga y Copa del Rey. Y en balonmano, la selección española absoluta masculina venció a Alemania por 26 a 20 goles en el segundo partido de la fase de clasificación para el europeo del año que viene. Si en el encuentro de ida los hispanos cayeron por la mínima ante los germanos, en esta ocasión impusieron su autoridad para llevarse la victoria y recuperar la primera plaza del grupo. Valero Rivera con 6 tantos y Juden Aguinagalde con 4 fueron los máximos goleadores de España. Y terminamos este primer tiempo con el Mundial IPSA para personas ciegas o con deficiencia visual. España contará con una delegación de más de 50 deportistas en Corea del Sur. Empezamos con Goa Val, el único deporte paralímpico específico para personas con discapacidad visual. En él participan dos equipos de tres jugadores cada uno. Se basa en el sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota en juego que lleva cascaberes en su interior y anotar en la portería contraria. Hemos hablado con el seleccionador Paco Monreal y así ve a la selección masculina que pelea por una plaza para Río de Janeiro. Jesús Santana, Román Martínez, Dani Fernández, Feris Vargas y Javier Serrato forman el equipo. A ver, en ambos casos no me gustaría que sea una excusa, porque no lo es, pero sí que es verdad que vamos muy justitos de preparación, porque por tema entre presupuesto y demás no vamos con toda la preparación que a mí me hubiera gustado. El mayor problema, nuestra arma principal, en caso de los chicos, bueno, los dos, pero esos chicos es lo que más nos ha hecho cuando hemos sacado buenos resultados, se ha basado en tener nuestra defensa. Entonces, esa defensa que tuvimos hace dos años, pues el año pasado la empezamos teniendo en el Mundial y de repente la perdimos, digamos, empezó a fallarnos y ahí fue donde empezamos a irnos abajo, porque nosotros nos va mucho más un juego defensivo el controlar un tanteo bajo, que no él irá a meter muchos goles, porque no tenemos tantos. Tenemos a Jesús, que de esta forma sí es muy buen jugador en ataque, pero no tenemos, los otros jugadores tienen un nivel que va poquito a poco subiendo, pero no son tan ofensivos como puede ser Jesús. Entonces, digamos, al tener que basarnos tanto en un jugador concreto, pues trabajamos mucho más el aspecto defensivo, esa va a ser nuestra arma. La estrella de la selección, Jesús Santana, confía en lograr la clasificación para los Juegos Paralímpicos en esta competición. Hombre, la idea es esa, la idea es quitárnoslo de encima lo antes posible. Vamos al campeonato no de vacaciones ni a seguir entrando, sino al objetivo que es la clasificación. Si se puede conseguir, pues perfecto. Si no, pues todavía queda la oportunidad de Lituania, del europeo. Será mucho más complicado porque eso no es una plaza y si en el campeonato de Corea no se clasifica ningún europeo en el podio, pues era toda Europa prácticamente pegándose por una posición. Así que la idea es, si puede ser ya, que tenemos más campo para abarcar la posición y meternos ahí en los tres primeros ya y que sea el europeo un trámite o un campeonato más de preparación para la Olimpiada que una presión o responsabilidad de conseguir la plaza. El equipo de las chicas lo forman Laura Bell, Lidia Baños, Euken Esain, Teresa Gómez y Maider Santesteban. Así ve al conjunto femenino el seleccionador. En el caso de las chicas, pues ahí al tener estas jugadoras así tan nuevas, es más una incógnita porque ahí la cabeza, al verse en una gran competición, es la duda que tengo cómo les va a funcionar. O sea, yo sé que les va a venir esto, o sea, se van a encontrar con esto que les va a parecer un poco grande. Entonces la intención es minimizar al máximo ese impacto, el mentalizarlo mucho de que donde se juega realmente es en la pista, no es en la grada ni que el pabellón sea muy grande o que haya mucha gente o que le dé mucho bombo a la competición y que se centren en ese juego, igual que el que hacemos aquí habitualmente durante la Lira. Ya que es difícil, pero bueno, esa es la principal, nuestra principal tarea, el que estén muy tranquilas y a partir de ahí, pues eso, intentar, pues el esquiciar un poco también con eso, con nuestra defensa, intentar desquiciar un poco a los equipos que se pongan nerviosos porque cuentan con que nos van a meter goles así con facilidad, entonces en el momento que no puedan, que se empiecen a poner nerviosos y que les hagamos cometer algún error. O sea, eso va a ser nuestro trabajo. En judo, España contará con siete deportistas que serán la tres veces campeona paralímpica Carmen Herrera, Mónica Merenciano, Abel Vázquez, Íñigo Gerbolés, David García y los hermanos Daniel y Álvaro Gavilán. El seleccionador Alfonso de Diego analiza las opciones de España en este Mundial. La competición se presentará difícil porque, bueno, se va a hacer todo el mundo, estarán los mejores de cada sitio, entonces eso va a ser complicado. Pero bueno, ya en la topa del mundo, en Hungría, que están tranquilamente los dos mismos, sería una mejora considerada respecto al primer campeonato que asistimos en el año pasado en Colorado. Y entonces, bueno, yo creo que Mónica y Carmen pues estarán en la carrera seis primeras de su peso, casi seguro. Y en función del día que tengan. Y bueno, pues de cómo sea la competición, pues estará un poco más arriba o más abajo, pero entiendo que dentro de esas seis primeras seguro que van a estar. Y luego en categoría masculina, que bueno, es más complicado porque hay muchos más países participantes y el nivel, la verdad, es que ahora mismo es el más alto. Pues bueno, yo creo que todos tienen opciones, bueno, de meter siempre los ocho primeros de cada peso. Y bueno, pues yo confío en que los dos quintos puestos que hubo en la Copa del Número de Hungría, con Álvaro Gavilán y Álvaro Basti, pues bueno, que ellos dos mantengan el nivel. Y Daniel Gavilán, pues creo que también está preparado para dar un paso adelante y meterse también entre los medallistas. Y bueno, pues un poco esa es la... con la idea que vamos a ir a la selección. Carmen Herrera, que vuelve a la competición tras varios meses alejada del tatami por problemas de salud y lesiones, ya tiene ganas de competir y de subir a lo más alto del podio. Sí, sí, eso es así. Pero yo tengo en cuenta que va a ser muy difícil porque va a haber mucha competencia, se presentan dos por peso, eso quiere decir que va a estar el campeonato muy disputado. Y además, por otro lado, yo ya he quedado dos veces campeones del mundo. Entonces, quedar campeón en esta tercera D, la verdad es que va a ser, para mí, un reto bastante fuerte. Pero yo nunca voy, nunca me quito expectativas. Siempre lo dejo todo muy abierto, que todo puede pasar, porque la competición, todo el mundo quiere ser campeón. Mónica Menenciano, tres veces medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos, también acude a Corea con buenas sensaciones, sobre todo tras su medalla de bronce en la última Copa del Mundo. Y el joven yudoka Álvaro Gavilán confía en estar peleando por las medallas o en rozar el podio para así sumar puntos de cara a los Juegos de Río. Pues con muchas ganas y con la intención de sacar puntos para ver si podemos meternos para Río. Sobre todo eso, intentar hacer un buen puesto para ver si nos podemos clasificar. Yo aspiro a una medalla o quizá un quinto puesto o algo así. Y acabamos con fútbol para ciegos. El equipo español, que en el pasado mundial fue medalla de bronce, acude a este torneo que servirá de preparación para el europeo, donde peleará por una plaza para estar en los Juegos Paralímpicos de Río. España no contará en esta ocasión con una de sus figuras, el malagueño Antonio Martín Niño, baja por decisión técnica. Pero sí estarán otro goleador, como es José Luis Giera Pepelu, quien nos cuenta cómo está el grupo para esta competición. A los jugadores los veo bien. A los jugadores los veo bien, la verdad. Están con intensidad. Hombre, físicamente no estamos ninguno en todo nuestro esplendor, pero bueno, tampoco estamos en pretemporada. Yo creo que, bien, se puede afrontar el campeonato en condiciones óptimas. Hombre, no sé cómo llegan a las otras selecciones. Igual alguna llega más preparada que nosotros, pero bueno, ya veremos. España se enfrentará a la fase de grupos ante Argentina, Rusia y Turquía. Recordad que todos los resultados, crónicas y entrevistas a los deportistas españoles los podéis leer en nuestro portal avancedeportivo.es Hola, soy Carmen Herrera, triple campeona paralímpica de judo. Os animo a que sigáis toda la actualidad deportiva a través de Avance Deportivo. Os mando un cariñoso saludo. Hoy, en el segundo tiempo del programa, está con nosotros el ciclista malagueño José Enrique Carpena. Además, vamos a repasar la información sobre Deporte Adaptado gracias a la colaboración del portal de XTadaptado.com En la sección Destino Olímpico hablaremos con Antonio Rodríguez Rojas que nos explicará las opciones españolas en baloncesto 3x3 en los Juegos Europeos de Bakú. En la sección de Ípica, con José Antonio Lineros, repasaremos algunas competiciones españolas y conoceremos qué es la Fórmula 1 de la Ípica. Y comenzamos hoy con la sección Destino Olímpico. De nuevo, una semana más, está con nosotros Antonio Rodríguez. Hola, Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy toca hablar de básquet y básquet en una modalidad un tanto diferente, ¿no? Que ya se dio también los Juegos Olímpicos de la Juventud 3x3 en los Juegos Europeos de Bakú también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues cuéntanos un poco en qué consiste esta competición. Vale, pues la competición de baloncesto 3x3 se celebrará en los Juegos Europeos de Bakú del 22 al 26 de junio en el Basketball Arena en Bakú. En esta adaptación del baloncesto tradicional, cada equipo tiene cuatro jugadores, de los cuales tres pueden estar en la pista al mismo tiempo. Y cada encuentro dura diez minutos. En Bakú participarán 16 equipos en categoría masculina y femenina. Todos los participantes consiguieron su plaza en el Campeonato de Europa 3x3 del año pasado, excepto Cervallán, que ya la tenía asegurada por ser anfitrión. España tendrá doble presencia en Bakú. En categoría masculina, Sergio de la Fuente, del C Baloncesto Valladolid, Alas Yorca, del Club Reogán, Nacho Martín, de las Estudiantes, y Juan Vasco, del CVE Deportivo Coim, se enfrentarán en la fase de grupos a Béfica, Rusia y Turquía. En categoría femenina, de Gajimeno, de Rivas Acópolis, a Arantxa Novo, de Udi Yipuzkoa VV, Esther Montenegro, del CVE Benvimbre, y Maculada Zanoguera, de la Universidad de Toledo, tendrán como primeros rivales a Irlanda, Eslovaquia y Eslovenia, subcampeona europea. De cada grupo, solo los dos primeros clasificados pasarán a la ronda de octavos. Tomando como referencia la clasificación final del Campeonato de Europa 3x3, los favoritos son, en categoría masculina, Rumanía, Eslovenia y Lituania. En categoría femenina, Rusia, Eslovenia y Bélgica. No obstante, en un formato, me suelen dar muchas sorpresas, y estos favoritos podrían ser relativos. Antonio, está complicado también un poco establecer aquí el tema de los favoritos, por la diferencia de las modalidades que estamos acostumbrados, en el tema del 3x3, porque realmente, ¿cómo se hacen las selecciones? Sí, las selecciones se suelen hacer también, cogiendo de algunos equipos, se suelen coger a cuatro jugadores, y luego se van rotando, se van haciendo rotaciones durante el juego, desde minutos de juego, y van también buscando las potencias de cada jugador, en el tiro de dos, en el tiro de tres, que en este tipo de, en este juego es muy importante, porque son diez minutos, y las diferencias suelen ser bastante, no son muy grandes, entonces cuando tiran desde, no desde el dos, desde los puntos, sino tiran de tres, la diferencia se va haciendo mayor, y la capacidad de reacción de rival es menor, y en diez minutos, la verdad es que, a ser tan poco tiempo, eso hay que valorarlo mucho. Por eso, ¿qué crees tú que puede hacer España, en este baloncesto en Baco, en los Juegos Europeos? ¿Cuál es tu porra? Pues mi porra sería, yo creo que en cuartos, en cuartos yo creo que por lo menos estaríamos, y ahí entran también rivales fuertes, como Rusia, en el caso de las chicas, en Slovenia, Bélgica, y luego en el caso de los chicos de Rumanía, en Slovenia, en Lituania, que yo creo que también si España se vuelve a colar, ¿por qué no? en las medallas y podría darnos una alegría, aunque como he dicho, en esta competición es un poco difícil hacer un poco las cábalas, por eso que un mal partido te puede dejar fuera en los partidos decisivos. Bueno Antonio, pues muchas gracias por explicarnos el tema del baloncesto, y el baloncesto es un 3x3, que los formatos son distintos, ¿verdad? Mucho más rápidos. Muy diferentes, sí. Muy bien, pues muchas gracias, y la semana que viene conocemos un poquito más de los Juegos Europeos de Baco, ¿no? Vale, perfecto, sí. Muchas gracias Antonio, y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego, un saludo. Turno para el deporte adaptado, gracias a la colaboración del portal de x-adaptado.com. Creado y gestionado por el deportista paralímpico de boccia, Javier Martínez Fernández Aceituno. Comenzamos. Vitoria organiza este fin de semana la Final Four de ascenso a división de honor de baloncesto en silla de rueda. Caja Vital, Zucenac, Avencosa Basquemi, Serviguet Burgos y Fútbol Club Barcelona Unés se enfrentarán, entre ellos, los días 9 y 10 de mayo por las dos plazas de la división de honor. La competición se celebrará en el polideportivo Ariz Navarra. Santiago Sanz vence en Bloomsday por undécima vez consecutiva. Con esta victoria, el deportista español suma este año cuatro triunfos conseguidos en Los Ángeles, Charleston, Boston y Spoknake. Y su número de victorias internacionales son ya 95. Santi salió a por todas en la Lilac Plus Day, evento que congrega anualmente a unos 50.000 runners. Santi, que con esta suma 11 victorias consecutivas, tratará de igualar a la atleta norteamericana Jendris Cole, el récord que ostenta con 12 victorias. El pasado domingo superó a su amigo Saúl Mendoza, que tiene 10 consecutivas en el Bloomsday. Santiago Sanz participará el próximo sábado en la First Third River Bank Run, de 25 kilómetros en la ciudad Grand Rapids de Michigan, donde también ha vencido en 10 ocasiones consecutivas. Los deportistas españoles triunfan en el mítin internacional de Basauri. El polideportivo de Artuduanga Basauri acogió este 3 de mayo el 17º Mítin Internacional de Atletismo Adaptado, prueba organizada por la Asociación de Comerciantes de Basauri, que está incluida en el calendario del Comité Paralímpico Internacional. Más de 230 atletas de 13 países y 14 comunidades se dieron cita en esta reunión, en la que tomaron parte en las 33 pruebas tanto atletas de élite como jóvenes promesas. En esta edición se batió el récord de España en la prueba de peso categoría F57, a cargo del asturiano David Fernández. Asimismo, fueron muchos de los atletas que han mejorado sus marcas personales. Destacar también la marca de 6,76 metros en salto de longitud del alicantino Iván Cano, en B2 el triunfo del atleta madrileño Dionivel Rodríguez, con una excelente marca de 49,87 en los 400 metros, y la pelea por la victoria en la prueba de disco entre el español David Casinos, B1 y el portugués Eduardo Sanka, B2, con el triunfo de Casinos con una marca de 36,91. Martín de la Puente gana el Open Ciudad de Móstoles de tenis en silla. Martín de la Puente y Álvaro Llobrey protagonizaron una final muy igualada que cayó del lado del joven jugador del Real Club Náutico de Vigo, con un resultado de 6,4 y 7,6. En el cuadro de consola cien otro jugador gallego, David de Santiago perdió la final al lesionarse en el tercer set. Éxito andaluz en la Copa de España de Vela Paralímpica. Montes y Melgarejo, asistidos por el técnico Nacho Zalbide, dieron muestra de su gran nivel en unas aguas que dominaron para terminar imponiéndose a todos los rivales posibles. Sin duda, el de este fin de semana ha sido un éxito sin precedentes que coloca a los dos deportistas en una inmejorable posición de cara a la carrera paralímpica en la clase 2.4. Este jueves, día 7 de mayo, comienza el Open Internacional de Tenis en silla de ruedas Ciudad de Acoruña. La Escuela de Tenis Marinera última los detalles para recibir a los mejores jugadores de tenis en silla de ruedas del panorama nacional, junto con otros participantes de distintas nacionalidades. Este jueves, a partir de las 9 y media, se pondrá en marcha la quinta edición de este importante evento que cuenta con las mejores raquetas nacionales. Daniel Kaberzaski se perfila como principal favorito, saliendo como cabeza de serie número 1, tras certificar en la última semana su puesto número 30 en el ranking mundial. El gallego Martín de la Puente será el segundo preclasificado, ostentando en estos momentos el puesto número 46 en el ranking mundial absoluto y el número 1 en la categoría junior. El cuadro de cabezas de serie lo completan, por un lado, Roberto Chamizo como número 3 y el jugador polaco Albin Batiki como número 4. Álvaro Illovri y Martín Valera, a pesar de no ser cabezas de serie, también son firmes candidatos al título. Alcobendas acogerá el Campeonato de Europa de Hockey en Silla de Ruedas Eléctrica. El Complejo Deportivo de José Caballero de Alcobendas será el escenario del 10 al 17 de julio de 2016 del Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales de Hockey en Silla de Ruedas Eléctrica. El campeonato estará organizado por la Federación Madrileña de Deportes de Personas con Discapacidad Física junto con la Nacional. El Slalom inicia un proyecto internacional de clasificación en la Universidad Miguel Hernández. El pasado 25 de abril visitaron las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández los componentes de la Selección Española de Slalom en Silla de Ruedas. Durante esta jornada técnica se desarrollaron varias acciones. La primera de ellas fue una toma de tiempos en el Palau del Sport Miguel Hernández que ha servido para testar el nivel de entrenamiento de los miembros de dicha selección de cara al próximo Campeonato de España que se celebra a mediados de mayo en Ondarribia, Guipúzcoa. La segunda actividad está relacionada con un proyecto de investigación orientado al desarrollo de un sistema de clasificación integrado que aúne las tradicionales divisiones para personas con parálisis celebrar con la inclusión de otras discapacidades físicas. También se abordó el Plan Estratégico para el Desarrollo Internacional de este Deporte en el que la Universidad Miguel Hernández tiene un papel protagonista en materias de clasificación. Convocan a la Selección Española para el Open Mundial de Bozsia Bisfed 2015 que se celebrará en Poznań, en Polonia. Entre los convocados para representar a España en este Open Mundial de Bozsia que se celebrará el 16 de junio al 22, como ha dicho Francia y en Poznań, Polonia, serán Ferran Rivas Valdivia, José Manuel Prado, Pedro Cordero, Manuel Ángel Martín, Sandra Peña, Francisco Javier Martínez Fernández Aceituno y Amalto Saúl Zaujal. Sigue la actualidad del deporte adaptado en avancadeportivo.es Seguimos con la sección sobre hípica que dirige el jinete y entrenador de Doma Clásica, José Antonio Fernández Lineros. Hola José Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a repasar algunas competiciones españolas que se han dado este fin de semana, pero vamos a comenzar con la que han llamado o aún batizado la Fórmula 1 de la hípica. ¿En qué consiste? Bueno, es un circuito de concursos, de concursos muy importantes, por eso lo llaman la Fórmula 1 porque hay que ir de ciudad en ciudad haciendo concursos hasta conseguir una clasificación final. Es la Global Champions Tour, es un circuito de saltos, de obstáculos, y que ahora desde hace unos años lo patrocinan a Longines. Antes era Volvo, la Copa se llamaba la Copa Volvo, ahora es la Copa Longines, o el Global Champions Tour. Y esta vez se ha celebrado Madrid, el de 1 al 3 de mayo, y han ido alrededor de 200 caballos de los mejores del mundo, evidentemente. Sí, porque es un concurso muy importante. Hablan de un impacto económico también bastante importante, ¿no? Sí, sí, sí. En España quizás en salto sea la competición más importante, la que se hace en Madrid en el club de campo todos los años. Y bueno, y la segunda evento al que vamos a hacer referencia es uno de Doma que se ha dado en Valencia, ¿no? ¿En qué consiste? En el Bosque de Valencia, ¿no? En el club hípico del Bosque de Valencia. Hace, hace. Yo creo que en el primer programa, como un poquito de este tema, hay un equipo de tecnificación en la Federación Hípica Española, dedicado a la Doma, y está compuesto por un entrenador, un jinete, Luis Lucio, un fisioterapeuta, Francesc Corby, y un psicólogo. Y me perdona el psicólogo en este momento, no recuerdo su nombre. Bueno, lo conozco bastante, tenemos cierta amistad, además un equipo simpático, pero en este momento no caigo en su nombre. Ellos tres forman un equipo y lo que hacen es hacer concentraciones en diferentes zonas de España. Aquí en Jerez fue, me practiqué en enero o principio de febrero, no lo recuerdo exactamente, y reúnen a los jinetes menores, siempre los menores, no los adultos, los jinetes menores, y les controlan a través de un pulsómetro el entrenamiento de su caballo, hablan con sus entrenadores, incluso hablan con los padres, el psicólogo los orienta, y el entrenador les da consejos técnicos, y el fisioterapeuta les enseña un poco cómo calentar al jinete, cómo calentar físicamente, cómo prepararse para la competición, y la verdad es que es una cosa muy interesante. Y esta vez pues les ha tocado a la zona de Valencia, y ahí han estado y con un éxito importante. La verdad es que hacen una labor muy interesante, sobre todo en las categorías de menores, de pensar un poco en el futuro, ¿no? Porque le hacen simulacro de competición, ¿no? También incorporan... Sí, bueno, a veces una competición de verdad, y aprovechan la competición para hacer la concentración, y otras veces la concentración por sí misma, y hacen una especie de simulacro de competición también, pues precisamente para entrenar, porque al fin y al cabo lo que se pretende es que el rendimiento de los jinetes, el binomio jinete-caballo, en la competición sea el máximo posible. Sí, un poco formación, ¿no? Y un poco, sí. Sí, ya te digo, hay tres factores, el factor técnico, el factor psicológico y el factor físico, ¿bien? Y hay tres personas, cada una especialista en su disciplina, que son los que forman a esos jinetes menores, o por lo menos les dan consejos, porque claro, si hace una concentración al año tampoco va mucho tiempo a formar, ¿no? Pero sí aconseja las normas, las pautas de conducta, que le van a servir a los entrenadores de esos niños después para poder trabajar con ellos el resto del año. Muy bien. Pues muchas gracias, José Antonio, por estar otra semana más con nosotros y aclararnos todas las competiciones y conceptos de la IPICAM. Gracias a vosotros. Muchas gracias, un saludo. Vale, con lo que vamos a ver bien. Gracias, un saludo. Y pasamos a la última parte de este segundo tiempo, con un invitado que a pesar de sus dificultades económicas, se vino de los campeonatos de España de ciclismo adaptado en pista con dos bronces. Así es, Francis. Hoy está con nosotros el ciclista paralímpico José Enrique Carpena. Bienvenido a Once Deportivo Radio. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar hay que hablar del campeonato de España de ciclismo adaptado en pista celebrado en Madrid, que los bronces fueron en cuatro kilómetros de persecución y un kilómetro de velocidad, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue ese campeonato? Pues nada, fue mi primer campeonato, entonces pues llegué allí con una gana muy, muy, muy grande de hacer algo bonito y nada, quedé tercero en el kilómetro. El kilómetro son cuatro vueltas al velódromo y la persecución que son cuatro kilómetros son 16 vueltas al velódromo. Una se realizó el día 28 y otra se realizó el día 29. Coméntanos un poco, porque Avance Deportivo también tiene una meta didáctica, ¿no? ¿En qué consiste la persecución y la velocidad? Cuéntanos un poco que la gente sepa lo que es, porque muchas veces estamos acostumbrados al ciclismo en ruta, ¿no? Y la pista se pierde un poco más. Cuéntanos, ¿cómo va? Pues mira, el kilómetro es como si fuera una contrarreloj. Tienes que dar cuatro vueltas y el que hace menos tiempo es el que gana. Ah, ese es el kilómetro. Y la persecución es, salen dos, una de la salida y otra de la contrasalida y ahí van los dos que van uno persiguiendo a otro. Pero si se da el caso de que uno coge a otro, se acabó la persecución. Por eso se llama persecución. Bueno, ¿en qué tú compites más modalidades? ¿Cómo va un poco el ciclismo adaptado? Cuéntanos. Yo compito en la modalidad de MC4, ¿vale? Estos son cinco modalidades. Va del MC1, que es el que, digamos, tiene más problemas, al MC5, que es el que tiene menos problemas. Entonces yo estoy encuadrado en el MC4. Primero fue en el MC3, pero tuve que pasar una, digamos, una clasificación médica antes de, siempre tengo que pasar antes de, no tengo la clasificación para siempre. Yo voy pasando, digamos, controles médicos antes del campeonato. Una hora antes de yo competir paso por un tribunal y ellos me dicen si estoy bien para la categoría que tengo asignada, o bien me suben o bien me bajan. En este caso me bajaron a, me subieron a MC4, ¿vale? Entonces, pues nada, me batí el cobre ahí con chavales de Madrid, chavales de Bilbao. Hay mucha competencia, mucha competencia porque ahí se demuestra que aunque tengas un problema, un problema físico o sensorial, ahí no hay problema de ningún tipo. Van a competir, van a intentar de quedar lo más, lo más, lo más arriba posible, Laura. Y bueno, eso es lo bonito, ¿no? Sí, claro. Y para eso vamos, para competir. Yo desde entonces me he vuelto más competitivo, ¿sabes? Pues precisamente te iba a preguntar por el ambiente, ¿no? Me has comentado que tú, era tu primer campeonato de España, ¿no? Sí. Y era lo que te esperabas, ¿cómo? Bueno, date cuenta que yo tuve un hándicap, que a mí me avisaron pues una semana antes de ir a los campeonatos de pista, yo nunca había estado en una pista. Entonces, para mí eso fue un hándicap diciendo, bueno, ¿y yo cómo me voy a encontrar? Claro, que yo la pista que es, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pero tengo al lado gente, tengo al lado gente que, gracias a Dios, pues me llevaron tres días antes a dos hermanas. Estuve entrenando dos hermanas el martes, el miércoles y el jueves. Me tenía que poner un poquito al día. Y la idea fue de, en paz descanse, de Ricardo Ochoa, el que me llevó allí a dos hermanas para que tomara un poquito, una toma de contacto con la pista, para que el sábado y el domingo siguientes no se me hiciera un mundo. Entonces ahí empecé ya a correr. Porque tú antes solo había, solo la ruta, carretera, solo la ruta. Me metía en hacer rutas con amigos, en plan de sabadito o de domingo. Pero que la cosa... Y cerrado es distinto, ¿no? Cerrado es muy distinto, el peralte es muy distinto, las marcas de guerra que tengo en el cuerpo son muy distintas, ¿sabes? Y la verdad que esperando con ganas también el año que viene de volver a los campeonatos de España de velódromo, donde sean, para intentar de subir un poquito más la medalla de bronce. Pero ya que no subí escalón en el podio, porque el podio así fue llegar y subí. Entonces, que te lo esperabas, ¿con qué mentalidad ibas tú? Yo, mira, yo soy una persona que me conoce, ¿sabes? Que lo que hago quiero hacerlo bien y que no me escondo en el problema que tengo en la pierna ni me dificulta para nada mi vida diaria, mi vida cotidiana, mi vida de familia, mi vida de trabajo. Entonces, yo voy siempre a ganar. Y cada vez me estoy dando cuenta que soy más competitivo. Será porque creo cada vez más en mis posibilidades. Que eso es bueno, ¿no? Muy bueno en el deporte. Y en donde no es el deporte también. Claro. Cuéntanos un poco, para quien te conozca, ¿cómo surgió tu acercamiento al deporte? Has comentado fuera de micrófono a través del problema de salud. Cuéntanos, ¿cómo ha sido eso? Pues, mira, el acercamiento a la bicicleta fue por problemas de salud, como tú bien has dicho, ¿no? El problema que, aparte del problema que yo tenía ya, ¿vale? Tenía otro problema, me dio un problema de circulatorio en el cuerpo, me dio una trombosis, ¿vale? Esa trombosis me pilló con 50 kilos de más de cómo estoy ahora, ¿vale? Y me pilló con la tensión alta, tomando pastillas para tensión, tomando pastillas para el colesterol, tomaba pastillas para dormir. Total, que tomaba siete pastillas al día, ¿vale? Trabajaba en un grande supermercado, donde estaba mucho tiempo de pie, no me venía bien para el problema que yo tenía. Pues, eso fue, se me fue agravando, se me fue agravando. Yo, cada día estaba más gordito, cada día me cuidaba menos, cada día comía más cosas de las que no tenía que comer, cada día fumaba más. Hasta que un día, pues, pegó un pelotazo. Un cuerpo protestante. Claro, el cuerpo dijo aquí, hasta aquí hemos llegado y te voy a dar un susto con este tema aquí en la pierna. Me dio una trombosis la femoral, desde ese día hacia aquí, pues, la vida me ha ido cambiando para bien, para bien. Y no quiero ser egoísta diciendo que bendito es el día que me dio, no. Pero hay que, cuando te da algo malo, te da un problema de salud y saber reaccionar a tiempo, te das cuenta de cómo estabas antes y cómo estás ahora y no quieres volver nunca más a cómo estaba antes. Por eso llevo una alimentación muy, muy a rajatabla, llevo un entrenamiento muy, muy, muy a rajatabla y nada. Pues, cuéntanos, cuéntanos cómo es ese entrenamiento, esa alimentación, cómo lo has hecho, ¿no? Porque estás hablando de has perdido mucho peso, ¿no? Sí, la alimentación y el entrenamiento me lo llevan desde Sevilla, ¿vale? Entonces, esto también, Ricardo, me acercó a ellos porque el biomecánico que me mide la bicicleta y que me hace las pruebas de esfuerzo y demás, pues, es amigo íntimo de la familia Ochoa. Entonces, Ricardo, qué mejor que llevarme a Sevilla y que en Sevilla, pues, me marcaran todas las pautas que yo tenía que coger para, digamos, emprender un camino. Entonces, nada, el entrenamiento me lo mandan por mail toda la semana. Junto al entrenamiento me mandan la alimentación, la misma persona. De allí de un centro deportivo que se llama Credul, ¿vale? Y, nada, la alimentación, pues, consiste, pues, en lo que te pongan de comer diario. Por ejemplo, hoy he comido una menestra con un huevo estrellado y eso es lo que tengo que comer. A media tarde me tomo mi pieza de manzana. Que hambre no pasa, ¿no? Hambre, mira, para dormir a lo mejor a veces me acuesto pensando en el desayuno de por la mañana. Y a lo mejor me acuesto hasta antes de tiempo y todo. Pues, no pensar en la comida, ¿sabes? Pero, bueno, que llevo la alimentación muy bien y llevo el entrenamiento, las pautas que me den también a tomar en el entrenamiento de la semana. Por ejemplo, los fines de semana son los días donde más tengo que currármelo en la bicicleta, donde este hombre me manda más ejercicio en la bicicleta. Hay días que tengo que hacer rodillos, hay días que tengo que salir a andar una hora, hay días que tengo que estar cuatro horas encima de una bicicleta, hay días que tengo que ir a penerme corriente en las piernas y así sucesivamente. Porque hay que decir que, corrígeme si me equivoco, tú eres asesor comercial de una compañía de seguros. Entonces tienes que compaginar un entrenamiento con... Tengo que compaginar una cosa con la otra. Con el trabajo. Claro. Bueno, además de, hablando todavía de las competiciones, ¿este año en qué más has participado? Aparte de Galapagas. Bueno, yo he participado en, digamos, saliendo del ciclismo adaptado me meto ya en mountain bike, ¿vale? Mountain bike todavía se está luchando, pero todavía no hay, digamos, modalidad de adaptado en mountain bike, que con el tiempo a lo mejor lo haya, ¿vale? Pero todavía no. Entonces yo, para meter entre competición, digamos, entre comillas, de la mía y no, pues meto mucho a mountain bike. Por ejemplo, el sábado voy a correr los 101 de ronda, que me va a servir de entrenamiento para la semana que viene, que tengo los campeonatos. Un gran entrenamiento. Que tengo los campeonatos de España en Ciudad Real. Entonces, esta mañana, pues me metí un buen entrenamiento de 60 kilómetros, me suelo hacer unos 100 kilómetros diarios, más o menos. Hay días que me lo hago llano y días que me pide el entrenamiento, que suba un puerto, que baje el puerto y vuelva a subirlo otra vez. Y así, sucesivamente, claro. Hay que estar fuerte porque hay muchas competencias y tú no sabes, los demás, si van a estar más fuertes que tú. Tú te ves tú, pero yo a ellos no los veo entrenar. Porque no coinciden los circuitos. No hay pocos circuitos dentro de España, el Campeonato de España. ¿Y qué circuitos más hay para que entre vosotros os pongan la competición? ¿Cómo va? Mira, hay más circuitos de ciclismo de Estado que yo sepa, que yo sepa y que yo voy a estar este año, voy a estar en cuatro. En el que he estado, en Ciudad Real, que son los campeonatos de España. Voy a estar en los campeonatos de Andalucía, que son aquí en Cártama. Después tenemos, para adaptado en Bilbao, el 18 de julio tenemos también una competición de dos días en Bilbao. Se llama La Vira. Y en Benicarlo, que es Castellón, también van a hacer otra el día 14 de junio. Entonces, yo iré a todas para ver cómo están... Para ir midiendo. Claro, para ir midiendo las fuerzas. ¿Y qué objetivos te estás poniendo en todas esas competiciones? Los objetivos míos... Ya te he dicho que yo, hombre, yo lo que quiero es ganar, ¿vale? Sobre todo hay que ser muy humilde. Y hay que mantener los pies en el suelo, ¿vale? Yo, como aquel que dice, pues he salido hace nada del Cácarón, ¿vale? Digamos, soy el pipiolo del grupo del ciclismo adaptado. Y tengo que demostrar mis cartas. Y las estoy demostrando poco a poco. He tenido una oportunidad hace dos meses y, mira, me traje dos medallas. Ahora viene una buena piedra de toque, que son los campeonatos de España. Voy a intentar de estar arriba. De subir otra vez en escalones. Claro, de ir subiendo escalones. Bueno, antes lo has comentado y yo creo que no podemos dejar pasar la oportunidad de que hable un poco qué ha representado para ti la familia Ochoa. Cuéntanos un poco. Bueno, pues la familia Ochoa fue, bueno, mi padrino y mi madrina han sido la familia Ochoa desde octubre, no, perdón, desde noviembre, que fue la cicloturista que le hacen el memorial al hijo, a Ricardo. La familia Ochoa siempre va, siempre va normal. Era el hijo, hacen el memorial a su nombre. Y este hombre, ya te digo, que terminó la prueba y me llamó al escenario. Y allí delante de todo el mundo, pues, ofreció a intentar y de ayudarme en todo, en todo, en todo lo que a mí me hiciera falta. Y hasta el día de hoy lo ha cumplido y con creces, la verdad. Y para mí la familia Ochoa es como, es algo muy grande. Que ellos han sido los que me han abierto este camino tan bonito que estoy empezando ahora. Están abiertos hijos, que hubiera gente así, ¿no? Que ayudar hay que facilitar muchas veces el desconocimiento un poco, de contactos, de dónde empiezo, dónde voy. Son una persona, son súper llanas, súper humildes. Vamos, que no tengo calificativos para expresar cómo es que hay que conocer a esa familia para que veáis cómo es realmente, son realmente. Y en ese camino en el que te han metido, en ese camino deportivo, ¿cómo definirías tú a José Enrique Carpena? ¿Qué características tiene en la pista con la bicicleta? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Yo soy muy luchador, Laura, muy luchador. Yo soy una persona que hasta que no lo consigo una cosa no paro. Por eso la persecución nunca falla. Soy muy perseverante y el que me conoce, cuando digo voy a hacer esto, se echa la mano a la cabeza. Dice, si dices de hacerlo, seguro que lo haces. Claro, entonces en esta vida lo que hay que hacer es muy machacón. Y el que quiere algo, tiene que currárselo. Aquí y en este deporte, como en todo, nadie te va a regalar nada. Al revés, te van a intentar de pisotear y de ponerte trabas y ponerte zancadillas. Tú tienes que levantarte y si te caes, levantarte otra vez. Y así sucesivamente. Pues cuéntanos precisamente, ¿qué trabas crees tú que hay en el deporte adaptado, en el ciclismo adaptado? ¿Qué problemas estás encontrado tú o ves que es complicado? Problemas en el ciclismo adaptado. Yo estoy viendo problemas de falta de apoyo por los patrocinios, por la federación inclusive, por las instituciones. Estoy viendo que estamos un poco como... Que vamos por libre, vamos. Que estamos solos. Que estamos solos. Que no sentí un apoyo real, ¿no? Claro. Entonces, pues yo aquí, hombre, ya que me das la oportunidad, pues ya que me has hecho esta pregunta, pues la verdad que voy a pedir a las personas que me escuchen y estén metidas en los sitios que voy ahora mismo a mentar, pues que nos den un poquito de cancha, que nosotros no somos contador, ni somos Leo Messi, ni somos Cristiano Ronaldo, pero somos personas y personas con muchas ganas y con mucha ilusión, que no tenemos menos ilusión que los que he mentado hace un momento y encima que tenemos problemas, algún problema físico, que para nosotros ya es un problema, que no tengamos más problemas de lo que tenemos. De lo que ya hay. Entonces yo le pido tanto a las instituciones públicas como a patrocinadores que nos apoyen, que nos den un voto de confianza, que sí, que no somos, como he dicho antes, pero bueno, quién sabe si... No, precisamente será una pescadilla que se muerda la cola, ¿no? Porque si uno no tiene apoyo, no tiene respaldo, no hay concentraciones de día, ¿no? Para poder competir entre la élite o los que mejor resultados sacáis, luego es imposible o bastante complicado que podáis competir fuera, que podáis tener mejores resultados fuera, ¿no? Hay otros países que dan muchísimo más que se da en España, entonces eso ya es un hándicap. No te vayas a estar lejos, ¿vale? Países no, pero yo sé que por ahí arriba en el norte, hablamos de mi deporte, están más bien mirados y más cotizados que aquí en el sur, no sé por qué. Eso son políticas dentro de... No sé por qué, porque aquí Andalucía es muy grande, aquí hay mucha gente valiosa para todo, han salido muy buenos deportistas en todos los campos y no somos menos que nadie. Bueno, hablando de que no soy menos que nadie, ¿no? Precisamente eres integrante de una asociación de deportistas malagueños, ¿no? Con algún tipo de discapacidad, cuéntanos un poco en qué consistió, qué promovéis. Pues mira, sí, somos, vamos, estoy, soy una persona de la asociación, la asociación es la Asociación Deportiva Discapacitada Malagueña y nada, pues una asociación sin ánimo de lucro, que nace con mucha ilusión, como la ilusión que tenemos todos en realizar un deporte y llegar a lo más alto, somos personas con discapacidades que deciden juntar todas las modalidades que se practican en forma de asociación. Por ejemplo, tenemos sillas de ruedas, baloncesto-sillas de ruedas, tenemos ciclismo adaptado y así sucesivamente casi todos los deportes, ¿vale? Entonces nada, yo de aquí pues rompe tus barreras con el deporte, ese es nuestro lema, ¿vale? Entonces los objetivos que nos estamos marcando, pues fomentar y promover el deporte adaptado en los centros educativos, ¿para qué? Para que nos conozcan, para que no nos miren como bichos raros, porque hoy en día la sociedad, aunque estemos en el siglo XXI, la sociedad te mira raro porque tengas un problema, y yo lo he padecido en mis carnes, entonces te puedo hablar en primera persona, Laura. Entonces somos todos iguales. Sí, para que se normalice todo. Efectivamente. Entonces nada, pues hablar de ello, la finalidad que tenemos, pues que las personas con discapacidad puedan hacer deporte físico y sin dificultad, y así igualarse al resto de personas físicas normales, ¿vale? Que las disciplinas deportivas que tenemos en la asociación ADEMADIS, pues hasta el día de hoy tenemos baloncesto en silla de ruedas, esgrima adaptado, tenis en silla de ruedas, tiro con arca adaptado, baile de salón adaptado, pádel adaptado, ciclismo adaptado y triatlón adaptado, ¿vale? Y nada, para más información, pues ponerse en contacto con ademadis.malaga.gmail.com o también por el Facebook, la Asociación de Deportistas Malagueños Discapacitados. Y además que tenéis mucho deporte, acogéis mucho... Sí, la verdad es que sí, y la verdad es que ahora mismo somos poquitos, pero yo creo que si se le da una buena difusión a esta asociación, Malaga tiene que tener más personas con discapacidad que hagan deporte. O que no lo hagan y quieran hacerlo, que esa también es una de las claves, ¿no? Efectivamente, y fomentar el deporte en personas con discapacidad, claro. Que es que ya no es salida, sino que el deporte es maravilloso en todas sus ramas y ahí... Y te lo puedo decir también en primera persona, el deporte a mí me ha cambiado la vida. Y bueno, junto a ti hay una persona que también le gusta mucho el deporte, es Claudia, 10 años, ¿verdad? Su hija, ¿qué tal, Claudia? Bien. Y me ha prometido que luego me va a responder unas preguntas en la sección Los Pequeños Avances Deportivos, que practica baloncesto, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Pues entonces luego te voy a hacer unas preguntas para Los Pequeños Avances Deportivos y nos comentas qué tal el baloncesto, dónde practicas y cómo entrenas y cuál es la posición que más te gusta, ¿vale? Vale. Y José Enrique, para terminar, coméntanos un poco cómo en tu preparación interviene el dinero, quién te ayuda. Hemos hablado antes también del tema de intercambio, ¿no? Que las empresas les cuesta mucho dar dinero, pero bueno, pueden facilitarte alguna serie de servicios. Cuéntanos, ¿cuál es tu situación? Bueno, mi situación, cada día me van ayudando un poquito más, ¿vale? Los dos pilares, bueno, yo en la camisa, en el polo que traigo puesto hoy, traigo todos los 14 colaboradores que tengo. Vamos a ver, del que me ha podido ayudar un poquito hasta el que me ha podido ayudar un poquito más, ¿vale? Entre todos, suman. Y eso es lo que... Se han sumado bronce entre todos, ¿no? Sí. Y vamos a seguir sumando más. Claro. Poco a poco, claro. Entonces, claro, yo te quiero hacer mención también, pues, a los 14, porque no puedo dejarlo... A ninguno. A ninguno. Y nada, empezar por uno, por la Fundación Javier Inbroda, que nada, Javier Inbroda, pues, muy agradecido estoy a él y a la Fundación de haber apostado por mí, de verse fijado en mí y de entre los dos, entre la Fundación y yo, hacer un buen matrimonio. También soy integrante de la Fundación Javier Inbroda. Y también hacer mención a Carre Pair System, que es una empresa de recambios de coches, de pintura, de... En fin, para arreglar los coches. Y hacer mención también a Casamira, a Odos de Gimnasio, a Iguopi, a Herbalife, a Javier Ochoa, a Salvador Cabeza de Vaca... Pero me ha quedado las chulitas puestas, porque si no... A Cuida Tus Venas, Cuida de Ti, Las Verasesores, Andos y Credus. Pues esos son todos mis colaboradores que me están ayudando, uno con lo que ha podido, otro con lo que ha podido, y así, pues, muy agradecidos siempre a ellos por haber apostado en mí. Sí. Bueno, pues recuérdanos, próximos objetivos. ¿Dónde te vamos a ver luchar por subir al podio? Pues me vais a ver... No sé si lo van a echar en la tele o no. Ver después seguro, pero... Verde. En fotos de nosotros lo vamos a publicar. Tú no te preocupes, así que... Mira, la semana que viene es lo más próximo que tengo, que son los campeonatos de España de ciclismo en carretera, ¿vale? El 15, el 16 y el 17 de mayo. Corro el 16 y la contrarreloj y el 17 salgo en línea, que es la carrera que van todo el mundo juntos. Y después tenemos los campeonatos de Andalucía, que es en junio, que se celebran aquí en Cártama, que ahí si os quiero ver a todos apoyándome en Cártama, ¿eh? Quiero ver las carreteras pintadas, las carreteras pintadas, que eso me va a dar más fuerza todavía. ¿Eh? Que para eso somos de aquí. Y la verdad que... Tengo mucha gente que me sigue y sé que me van a apoyar a tope, vamos. Son los 5, el 6 y el 7 de junio. Son los campeonatos de Andalucía. Y apuntando. Vale. Y, José Enrique, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, contarnos un poco todo el tema del ciclismo adaptado, con esa energía, además, que transmites, que te dan a coger en la bicicleta y irte por ahí por el campo. Ya veremos lo que dure, porque puerto no duro, pero... Y muchas gracias por estar aquí. Luego hablo con Claudia para la sección de los pequeños avances deportivos. Muy bien, muchas gracias. Y ya sabéis, cuando queráis y me necesitéis, no tenéis nada más que llamarme, ¿vale? Y ya estarás por los podios, ¿no? En el bronce. Y ya voy con... Nos vemos aquí con el oro. Ah, me parece muy bien. Ese va a ser el reto. Nos vemos aquí con un oro. Pero... Sería, sería muy grande. Eso sería muy grande. Bueno, ¿por qué no? Yo voy a por eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. A mí me da buenas tardes. Y con la situación del deporte olímpico acabamos este segundo tiempo. Volvemos a recordar que desde el grupo Avance Deportivo Multimedia queremos dar luz al deporte que no se ve y eso incluye sus problemas y las dificultades por las que pasan los y las deportistas. Si queréis plantearnos algún problema, duda, consulta o informarnos de cualquier tema que os preocupe o interese, podéis hacerlo a través de los diferentes canales de los que disponemos, como son las redes sociales de Avance Deportivo, el correo electrónico radio arroba avancedeportivo punto es, Skype a través del usuario Avance Deportivo o por WhatsApp en el teléfono 651-99-0975. Si eres deportista o conoces una situación que consideras injusta o simplemente no entiendes, cuéntanoslo. Esperemos que esta herramienta sea útil y sobre todo que sirva de apoyo real al deporte en España. Hola, soy José Enrique Carpena, corredor de ciclismo adaptado. Seguir mi deporte en Avance Deportivo. Entramos en la ciencia del deporte, tercer tiempo del programa donde hablaremos sobre la inclusión a través del deporte con Óscar Bleda Parrado, técnico de dinamización comunitaria de la Asociación Almería Acoge. En Economía Deportiva, Serafín González Escribano nos hablará de las subvenciones concedidas en 2014 a las federaciones. Entraremos en el mundo de la innovación en comunicación a través de la iniciativa del Grupo Secuoya Grada 1 Televisión y estaremos con su director, Pablo Cabello. Estaremos al tanto de la agenda deportivo-cultural de la mano de nuestra corresponsal, Marilo Carvajal. Con Jesús Castañón seguiremos analizando y resolviendo dudas en el deporte del lenguaje. Comenzamos la ciencia del deporte en el área del deporte inclusivo y la educación. Así es, Francis, y para ello está hoy con nosotros Óscar Bleda Parrado, técnico de dinamización comunitaria de la Asociación Almería Acoge. Hola, Óscar. Buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? Bueno, desde vuestra asociación tenéis muy claro el papel que puede tener el deporte, ¿no?, en grupos conflictivos de jóvenes. Cuéntanos, ¿qué actividades hacéis? Bueno, pues sí, sí lo tenemos bastante claro, sobre todo después de lo que estamos recogiendo al usar el deporte como un medio para, bueno, pues para mejorar este aspecto de este tipo de chavales. Nuestra experiencia que tenemos ahora mismo es, bueno, es un grupo de chavales de un barrio, pues, marginal, conflictivo. Tenemos un grupo de unos 30 jóvenes y, bueno, con el cual comenzamos a hacer una actividad de manera formativa para ellos, para que pudiesen aprovechar conocimientos para llegar a un futuro, es decir, de bañilería, de electricidad, etcétera, etcétera. Y, bueno, una vez que teníamos el grupo constituido con todas estas labores, surgió la posibilidad de rehabilitar una pista de fútbol que estaba abandonada en este barrio. Entonces, esta pista, pues, al momento era un lugar, pues, bueno, donde la gente iba a hacer cosas que no se debía, ¿no? Digámoslo así, de cara al tema de drogas, violencia, etcétera, etcétera. Y, bueno, este grupo de chavales decidió tomar la rienda y rehabilitar la pista. La pista, pues, se puede imaginar cómo estaba después de ocho años o nueve años abandonada totalmente, pues era un lugar donde había muchísima escombros, muchísima suciedad y estaba muy mal. Y este grupo de chavales, pues, viendo que no había ningún espacio más para jugar, decidió rehabilitarla y en ello se pusieron. Empezaron a limpiarla, a hacer pequeños arreglos en el muro y en el suelo de la pista, la pintaron entera, hicieron unos pequeños logos que ellos querían pintar en la pared, incluso hicieron bancos, aprovechando madera, material de reciclaje, hicieron bancos como banquillos y sus propias porterías, porque la pista tampoco contaba con porterías. Hicieron unas porterías portátiles, las cuales cada vez que van a jugar la quiva y volver a jugar, las desmontan y las guardan en un local que nosotros tenemos allí. Y, bueno, todo esto, a la vez que ir jugando pequeños deportes como el fútbol y demás allí, pues le ha hecho mejorar muchísimos aspectos, muchísimos valores que quizás estaban un poco perdidos, como puede ser la amistad, el respeto, la tolerancia, pues después de un año y medio, porque esto sí contado es muy rápido, pero después de un año y medio se ven grandes avances en los chavales y, bueno, sobre todo el tema de resolución de conflictos, que es algo que nosotros insistimos muchísimo, que hay otras maneras de solucionar los problemas, que no sea golpe o grito, pues se nota un avance brutal, puesto que ahora cuando se hace un problema, pues se paran, hablan unos con otros… Y le protestan al árbitro, ¿no? Ahora para resolución de conflictos le protestan al árbitro, ¿no? Efectivamente. Incluso estamos consiguiendo que no sea el árbitro quien pita la falta. Una cosa que yo le inculco mucho también es que tienen que ser señores siempre, en el campo, en la calle y en todos sitios. Y una de las cosas que estamos consiguiendo es que ni siquiera el árbitro tenga que intervenir. Entre ellos mismos, si hay una falta que se lo hacen todos a otros, se la reconocen, la pitan y siguen al juego sin problema. El árbitro existe, pero la idea es que hay que intervenir lo mínimo posible. Y bueno, así está siendo. Y la verdad es que, bueno, la experiencia hasta ahora está siendo genial y está valiendo muchísimo. Porque ahora lo hemos unido, después de un año y pico que llevamos con esto, lo hemos unido con otro pequeño proyecto que hemos llevado a cabo, que se nos ocurrió, que bueno, era el trabajar con el instituto. El instituto de la zona, una vez que el grupo estaba constituido y veíamos que tenía un comportamiento bastante bueno, también queríamos apretarle un poco en el sentido académico. Y bueno, lo que hicimos fue hablar con el instituto y para poder participar en las actividades que nosotros hacemos, porque temas de deporte, hacemos fútbol en la pista, hacemos torneos. Otra actividad que me pilla ahora mismo en ella es natación. Venimos a una piscina de aquí de la ciudad y hacemos natación con todo el grupo. Pues para poder participar en estas actividades, ellos tienen que cumplir unos mínimos académicos. Unos mínimos académicos, pues sobre todo de temas de respeto, hacer profesionales y compañeros, faltas de asistencia a las mínimas y de estudios también, pudiendo suspender un mínimo de asignaturas, perdón, un máximo de asignaturas. Y los resultados no han podido ser mejores. Ni nosotros mismos al principio pensamos que fuese a ser así, porque todos, absolutamente todos, se han bajado. El primer trimestre que le estaban quedando unas seis o siete asignaturas de media, han bajado a una o ninguna, a alguno o dos. Pero bueno, estamos diciendo unos valores que son chavales que promocionarían, que evitamos que repitan. Y bueno, partes por mal comportamiento ninguno. Las faltas de asistencia se han rebajado muchísimo también. Entonces, bueno, estamos notando un cambio bastante importante. Eso solo con el grupo. ¿A qué crees que se debe ese compromiso, ese cambio de actitud, esa nueva motivación? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que se debe sobre todo a la motivación y el hablarles, claro, a los chavales, ¿no? Quizás a veces pecamos de que son chavales y por ser el tipo de chavales que pensamos que son malísimos, que pueden hacer muchísimo daño o que nos pueden hacer algo por intentar hablar con ellos de otra manera, nos da un poco de miedo y no es la realidad, ¿no? La realidad es que son chavales. Son chavales en mitad y al final. Son simples chavales que pueden tener más o menos miedo o pueden tener una realidad diferente a la de otros por su alrededor y entorno donde viven. Pero no dejan de ser chavales. Y como chavales que somos y hemos sido todos sabiendo hablar con ellos y motivándoles, se pueden conseguir muchísimas cosas de ellos. También es uno de los problemas, como yo lo veo, como Oscar la verdad lo ve, es que, bueno, también se les tapa mucho a ellos, ¿no? Se les señala por ser de donde son y ellos mismos se les va creando ahí un límite en el cual ellos mismos dicen, bueno, que por ser inmigrantes o por encima de ser inmigrantes y de ser un barrio tal, pues como que no podemos hacer mucho más, ¿no? Y no es la realidad, para nada es la realidad. Entonces, simplemente a veces creyendo en ellos y motivándoles y hacímoselo ver que son capaces de hacer cosas como lo que están consiguiendo, pues bueno, enseguida salen los resultados. Has comentado que lleváis un año y medio, ¿no?, trabajando con el grupo. Sí, con este grupo llevamos un año y medio. Tenemos varios grupos más de jóvenes y también que están funcionando muy bien, pero si con este grupo en especial llevamos ya un año y medio con este proyecto y ya te digo que es genial. Los resultados hasta ahora, hasta día de hoy, genial. Y tenemos listas de escenas de chavales que quieren pertenecer al grupo, pero es que ahora mismo estamos en 35 y no puedo abarcar más de 35 chavales. Para hacer un trabajo serio y en el cual podemos abarcar a todos es complicado poder abarcar a más. ¿Qué actividades ofrecéis? Pues mira, principalmente estamos con la pista que te he comentado, que yo no he habilitado. A raíz de tener ya la pista rehabilitada, pues hacemos pequeños arreglos que surjan en la pista y ya este año se enfoca todo más al ocio y tiempo libre de ellos, en donde pues como te he comentado hacemos torneos. Estamos de interés en varios torneos que llevamos a cabo con diferentes asociaciones o institutos de la ciudad. Estamos también con el tema de la natación. Hacemos también algo de música y bueno, de deporte, así, eso es lo más significativo. También jugamos algo de volei, hacemos, sí, poquito de todo, ajustándonos a los medios que tenemos y de lo que disponemos. Muy bien. Pues bueno, Oscar, antes de despedirme, anunciar que del próximo 25 hasta el 29 de mayo se celebrará el cuarto congreso internacional de deporte inclusivo, donde participarás en una mesa de debate sobre el deporte y la inclusión social, la integración social. Sí. Creo que concretamente era una charla sobre yoga como técnica educativa y integración social, pero bueno, también será un poco más genérico, ¿no? Y que el que quiera puede escucharte ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Allí estaremos en la Universidad de Almería el día 25 y bueno, daremos a conocer un poquito, de una forma extensa, todo este proyecto que hemos llevado a cabo, métodos como lo hemos hecho, tipo de motivación, etcétera, etcétera, y mostrando los resultados y sobre todo eso, que no solo es el trabajar por trabajar con los chavales, sino que realmente se puede ir cambiando cosas y es la realidad y se puede hacer. Muy bien, pues gracias, Oscar, por estar esta tarde en Avance Deportivo Radio. Un saludo. A ustedes, muchísimas gracias por el interés. Y ahora turno para la economía deportiva. De nuevo está con nosotros una semana más Serafín González Escribano. Hola, Serafín. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Bueno, y toca hablar de las subvenciones, a Federaciones en 2014. Sí, ya se ha conocido la memoria de 2014 sobre las subvenciones que se le han dado a las federaciones de España. Y bueno, algunos datos sorprenden, otros son de prever, pero hay deportes que la verdad que sorprenden, ¿no? El dinero que se les da por parte del Estado. Y es una forma también, ¿no? Y filosofía de aquí, de favorecer a todos los deportes. Bueno, pues cuéntanos un poco quiénes son los más favorecidos en ese reparto de subvenciones. En total, el año pasado el Estado invirtió 42 millones de euros, en concreto 42.850 millones de euros en las federaciones de nuestro país. Atletismo vuelve a estar en la primera posición con un total de 3.349.000 euros. Piensa que de los 42 millones, que solo 3 millones sea para el letismo, quiere decir que se reparte bastante. De hecho, pues podemos encontrar federaciones como la colomofolia o deportes de hielo, esgrima, deportes que, o galgos, por ejemplo, ¿no? Deportes que generalmente no se espera, ¿no? Que se invierta en ellos, pero es una forma de poder potenciarlos y poder un poco que la gente amante de esos deportes lo puedan practicar, ¿no? Como te decía, el letismo está en primera posición. En segunda posición está natación, también con 3.095.000 euros, lo que el Estado invirtió el año pasado. Ya por debajo de los 3 millones, con 2 millones, está el piragüismo y luego ya por debajo del 1 millón está el remo, el rugby, el tiro olímpico, el triatlón, la vela, el voleibol, ciclismo también está por debajo del 1 millón, deporte de invierno, la gimnasia, el hockey, el judo, hípica. Te nombro un conjunto de diferentes federaciones por lo que te decía, ¿no? Llama la atención, ¿no? Todo el reparto que se hace de ese dinero de esos 42 millones en las diferentes federaciones. Pero lo que más me llamó de la atención de este documento, ¿no? Que hoy quería traer a esta sintonía... Que hoy trae muchos papeles, ¿no? Es los tantos porcientos, ¿no? Las federaciones todas se financian por recursos propios, por un lado, y por otro lado con subvenciones y ayudas, como las que estamos hablando, ¿no? El fútbol es el que más llama la atención porque este solo se financia con recursos propios. En concreto, en 2014, fueron 123.235.000 euros los que formó los ingresos totales de fútbol en España, ¿no? Y este, pues, no recibe ningún tipo de ayuda. El atletismo, como decíamos, sí que recibe ayuda, los 3.299.000, que es el 40% de sus recursos totales. O sea, que el atletismo genera un 60% de su presupuesto. El 40% viene subvencionado por el Estado y, por ejemplo, la natación, que la tengo por aquí, pues, son el 43,29%. Ella, por sí, solo genera 2.363.000 euros y el Estado le da 3.095.000 euros. Es decir, en total se ingresó 7 millones en la natación, la federación de natación. ¿Tú sabes en lo que se basan para el tema de subvención, en las características? Lo desconozco ahora mismo, lo podemos mirar. Bueno, pues eso lo vamos a mirar para otra sección porque sería muy interesante ver qué es lo que valoran para dar un porcentaje. Pero, por ejemplo, un deporte que me ha llamado mucho la atención y es que sin esta ayuda casi no podría subsistir, que es la halterofilia. Lidia Valentín está ahí, oro europeo. El 81% de sus ingresos proceden de una subvención. En concreto, son 684.000 euros lo que el Estado ha invertido en este deporte. Ellos solo han generado 53.000 euros. ¿Qué porcentaje? ¿Ha dicho un 84? El 81%. 81%. Es el que viene desde el Estado. Es que realmente, si lo piensas, ¿quién consume halterofilia? Es que es muy complicado. Entonces vemos la importancia un poco de la apuesta por el deporte. ¿Qué más comentarte sobre datos? Pues, por ejemplo, la caza. La caza también, quitando el fútbol, que es el 100%, se subvenciona por sí mismo. La caza también se subvenciona prácticamente por sí mismo. El 98,63%, es decir, un millón 331.000 euros es lo que ha generado la caza. El Estado solo ha aportado 18.000 euros. También está bien, ¿no? Porque no todo el mundo está a favor de la caza deportiva, aunque no deja de ser un deporte. Ya nos metemos en asuntos. Y no quería dejar tampoco atrás a las federaciones de discapacitados. En total... Que su porcentaje es más pequeño, ¿no? Por supuesto. En total el Estado solo ha invertido en ellos un 19,95% y ellos por sí solo han generado un 73,85%. ¿Cuánto es esto? Pues en total las federaciones de discapacitados han generado cinco millones de euros, cinco millones 160.000 euros. El Estado ha dado un millón 29.000 euros. Interesante, ¿verdad? Lo mismo también tenemos que mirar otro día qué más entidades dan subvenciones porque lo mismo ese presupuesto no es solo que lo autogeneren, sino que también tengan otro tipo de ayudas. Claro, este presupuesto, estos datos que estamos hablando es de financiación de ingresos totales de los clubes, de las federaciones, perdón, y cómo se reparte esos ingresos. Cuáles son de recursos propios y cuáles son subvenciones del Consejo Superior de Deportes. Luego hay otra ayuda aparte que eso no te lo he comentado y sí que también viene reflejado, pero son mínimas, ¿no? Suelen ser entre un 6%, un 7%, 30.000, 40.000 que suelen coger de patrocinios o de otras historias, ¿no? ¿El Consejo Superior da esa ayuda de patrocinio? No, no, no. El Consejo Superior da una ayuda y luego hay otro tipo de ayudas que pueden buscar de diputaciones privadas o institucionales, ¿no? Ayuntamientos y también dan ayuda a este tipo de deportes. Y, bueno, no sé qué os parecen los datos. La verdad que vemos un poco la variedad, pero también la desigualdad, ¿no? Sí, para un programa futuro vamos a ver el tema de Selvaremo, qué hacen y por qué lo hacen y a qué se acogen. A resultados, a números de federados, exactamente, para tener también un poco más esquematizado el porqué. Y antes de terminar nuestra sección de hoy, pues queríamos hablar de algo que comentamos programas anteriores y que es que el viernes ya por fin el Consejo de Ministros aprobó pues el Real Decreto 5 barra 2015 de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales del fútbol. Queda mucho que hablar afuera y dentro de España. Queda mucho que hablar. Y, bueno, al final se prevé que el 1% de los ingresos obtenidos por la venta de los derechos de televisión se destine al Consejo Superior de Deportes a financiar toda esta organización y lo demás, pues que se repartan un poco textualmente hasta el 1% se entregará al Consejo Superior de Deportes que lo destinará a financiar en cuantía en los términos reglamentarios que se establezcan. Esto quiere decir que al final este dinero va a ir para el Consejo Superior de Deportes y él luego lo va a repartir en esto que estamos hablando de tipo de subvención y de ayudas. Por eso un poco quería comentarlo. Este consejo pues ahora tiene que desarrollar un reglamento específico en el que dirá cómo va a repartir ese 1% que se le va a dar de todos los derechos de imagen de los clubes. Las cifras que se esperan manejar, pues, 10 millones de euros al año, casi nada, ¿no? Porque es un 1%, ¿no? Es un 1% de los 1.000 millones de ingresos previstos con los derechos de fútbol en televisión. El ministro pues ha dado ya de que hablar y ha enviado la carta a cerca de 4.000 deportistas españoles de alto nivel, 250 solo con discapacidad. Siempre me gusta resaltar ese dato, ¿no? En el que informa un poco de estos beneficios y de esta apuesta que quieren hacer por los deportistas. Y yo no lo tengo muy claro y esto ya es un poco opinión personal, ¿no? Solo un 1% creo que podrían haber conseguido algo más, ¿no? Porque al final solo esos derechos le van a beneficiar a los clubes que siempre están en primera posición en lo que estamos hablando y no a los pequeños, ¿no? Bueno, la verdad es que, bueno, es complicado, pero bueno, también es un primer paso, ¿no? Porque antes de no tenerlo, a tenerlo es... Sí que es verdad que, por ejemplo, han destacado que con ese dinero también se va a favorecer mucho a subvención y ayuda deportista de alto nivel. Un poco, pues, pagar lo que es... Sí, todo lo que no se financia ahora o que necesita más financiación de la que se hace. Porque, de hecho, acabamos de tener una entrevista en el segundo tiempo donde hablaba precisamente de la dificultad de los deportistas y ya sobre todo en el ámbito paralímpico para salir adelante, ¿no? Con una desigualdad con respecto a otros países abrumadora. Como has dicho, bastantes problemas tenemos ya para encima añadirle otro extra, ¿no? Correcto. Y bueno, ya creo que ya se ha superado eso de que hacer deporte no es hobby, sino que es un trabajo constante, duro y que tiene que estar... Y más si quiere resultados, claro. Si quiere resultados y más objetivos, Juegos Olímpicos o Paralímpicos, es otra historia. Esto no es un mate. Pues desde aquí contentos porque se ha solucionado este problema con los derechos de imagen en televisión. Pues, Serafín, muchísimas gracias por esa cifra. Te lanzo el guante y voy a decir sobre el tema de las subvenciones y de qué forma se otorgan o qué... Vamos a investigar, vamos a investigar. La labor de investigación que nos falta y muchas gracias de nuevo por estar una semana más con nosotros. Nos vemos el miércoles que viene. Un saludo. Muchas gracias. Turno para la cultura más deportiva. Ahora, Mariló. Buenas, ¿cómo estás? Traes una agenda cargadita, ¿no, Mariló? Cuéntanos. Así es, Laura. Hacemos repaso una semana más las actividades para los próximos días y qué tener. Pues mañana mismo comenzamos en Santander con el Congreso Deporte, una cuestión de Estado. Se trata de un congreso que tendrá lugar mañana y pasado, jueves y viernes, en el Palacio de la Magdalena de Santander. Y lo más importante, contará con 15 ponentes que son verdaderas personalidades en el mundo del deporte y la gestión deportiva. Estas jornadas tendrán como finalidad analizar la dimensión actual del deporte y no solo como un elemento de ocio, sino, como siempre hacemos hincapié, el deporte como un factor directamente relacionado con la educación, la economía, la salud o la imagen de Estado. Decir también que este congreso se estructura en cinco bloques temáticos que abordarán todos estos temas de los que os hablo. Ahora, un curso de salud, ¿no? O sobre salud. Sobre salud y es en Cantabria, seguimos allí, donde este fin de semana se celebra el curso Trabajo Multidisciplinar en la Redactación Deportiva. Está dirigido especialmente a diplomado y graduado en fisioterapia y en ciencias de la actividad física y deporte, con el objetivo de conocer el trabajo multidisciplinar necesario para la redactación del deportista tras haber sufrido una lesión. Se trata de un curso teórico práctico y el programa está dividido en seis bloques en los que se tratarán las principales lesiones y el trabajo de redactación en cada una de ellas. Seguimos con ciencia del deporte. Lo vamos a hacer ahora en el sur, vamos a Tazvilla, donde tenemos una doble cita. La primera será este fin de semana, sábado y domingo, cuando se celebrará el curso de electrosimulación muscular aplicado a la salud. Con este curso se pretende ofrecer a los asistentes, a los alumnos que asistan, una visión del entrenamiento con electrosimulación muscular para que les permita integrarlo debidamente en su programa de ejercicio físico y aplicarlo en el ámbito de la salud y la estética. Es un curso que ya se ha realizado en otras ciudades, que ahora llega hasta la capital andaluza y que ya puedo adelantar que estará también en Valencia dentro de dos semanas. Y seguimos en Sevilla, ¿no? Así es, Laura, te lo iba a decir. La segunda cita en Sevilla viene por partes. Se celebrará este sábado y los dos siguientes. Y se trata de tres clínicos intensivos. La primera jornada, este sábado, como digo, tratará sobre la readaptación de lesiones. La semana que viene el tema será la prevención de lesiones. Y ya la última jornada, que tratará la valoración, control y análisis. Como veis, esta semana las lesiones son un tema que tenemos muy de actualidad porque es un tema muy importante para los deportistas. Qué preocupa, sí. Y ahora nos vamos a la UCAM, ¿no?, como protagonista formativo. Ahora está Murcia para una actividad que viene también dividida en varios días. Se trata del curso de instructor universitario en valoración funcional que tendrá lugar en la UCAM, como dice, los días 8, 9, 15 y 16 de este mes. Se trata, Laura, de un curso de gran interés ya que el entrenamiento en sala fitness está en auge y son muchas las personas que se animan a practicarlo. Pero no siempre se hace adecuadamente y hay ciertos factores que provocan la aparición de lesiones y dolores que merman la capacidad funcional de las personas afectando negativamente a la calidad de vida. Pues este curso es estupendo para que los graduados en ciencias de la actividad física y el deporte conozcan a la perfección el aparato locomotor y así puedan asesorar sobre el ejercicio físico más adecuado a las necesidades y características de cada persona. Así que, para todos aquellos que estén interesados, repito, curso de instructor universitario en valoración funcional en la Universidad Católica de Murcia. Y no podía faltar el pádel, ¿no? Así es, Laura. Si el entrenamiento en sala fitness está de moda, ahora os presento un curso relacionado con el pádel, un deporte que también tiene cada vez más seguidores. En esta ocasión viajamos hasta la Ciudad Condal para el curso de dirección y gestión de clubes de pádel. Será este fin de semana y su programa va dirigido a todas aquellas personas que tengan un club de pádel o bien tengan en mente montar uno. Tampoco podíamos dejar de pedalear en tu agenda, Marilu. La bicicleta siempre presente. Y lo hacemos esta vez en Madrid para asistir a la primera jornada Cátedra de Ciclismo Indoor. Una actividad gratuita que será el viernes en la Universidad Europea de Madrid y en la que se podrán conocer los resultados de la Cátedra así como la última ascendencia en ciclismo indoor. Ahora viajamos a Galicia. No quiero terminar la agenda, Laura, sin visitar la tierra gallega. En concreto, Pontevedra, donde a partir de mañana y hasta el sábado se celebrará el Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y Educación Física. Es un evento pensado para las personas vinculadas al deporte a través de algunas de las seis áreas temáticas del Congreso, como son salud, ocio, rendimiento, didáctica, ciencias sociales o psicología. Todos estos temas, Laura, serán abordados y debatidos en diferentes conferencias y cursos talleres en los que podrán participar todos los asistentes. Muy bien. ¿Algo más, Mariló? Nada más. Esto es todo en la agenda que, como decía al principio, una semana que viene, hasta arriba de cursos, de talleres, de actividades relacionadas con el deporte. Muy bien. Pues hasta la semana que viene. A ver si está igual de cargadita. Eso, esperemos. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Llegamos a la última parte de este tercer tiempo con la sección El Deporte y el Lenguaje con Jesús Castañón. Buena, Jesús. Hola, muy buenas tardes. Hola, Jesús. Otra duda que ha surgido de nuestras redes sociales es cómo se nombra una categoría de peso. Bueno, preguntar a los seguidores que sería más correcto decir la luchadora Maynerunga que ha colgado el bronce en la categoría de 32 kilos o la luchadora Maynerunga que ha colgado el bronce en la categoría de 32 kilos. El sentido de la frase está relacionado con la pertenencia a una parte dentro de la competición, por lo que la primera expresión con el uso de la preposición D sería adecuada. Según está metido en el Bonuto del Español y publicaron la declaración española en la Asociación de Academias de la Lenguaje. Ahora, una frase muy relacionada con este próximo periodo de exámenes. Podrárselo, bueno, ya que van a llegar y con ellos van a llegar los nervios que a veces juegan malas pasadas que la gente está caliente en el que se pega, pues hay que conocer también esta expresión. En las cosas que torcen y no hay un buen resultado existe ya una expresión de titulación a la ocasión. Podrárselo, bueno, emplean Puerto Rico según recogen el que no haya de americanismos que publicaron las de la academia española y la asociación de Academias de la Lenguaje. Muy bien, Jesús, pues muchísimas gracias por estar otra semana más con nosotros y hasta la semana que viene. Bueno, pues seguiremos resolviendo todas las dudas que vayan apareciendo y esperemos que nadie los atraje después de lo guante. Eso. Y que no se quede en el tranqui-tranqui. No, 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 no. Poder que vaya a podio o no, no, hasta ahora. Pues muchas gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Jesús. Y recordad que tenemos las redes sociales para cualquier consulta o duda sobre el lenguaje deportivo. Y con la sección de Jesús Castañón acaba este tercer tiempo sobre la ciencia del deporte. Hola, en NEP English School vamos a empezar a fomentar el inglés a través del deporte en la sección Avance Deportivo in English. Aprende inglés con nosotros en Avance Deportivo Radio. Viajamos al cuarto tiempo del programa a la agenda deportiva porque no todo el deporte es élite y ahora le toca el turno a aquellos que quieren disfrutar de él. Y como cada programa, Francis nos contará algunos eventos deportivos en los que podéis participar y desafiaros a vosotros mismos. Ya sabéis, confeccionar esa agenda semanal de actividades, carreras, eventos, pruebas en las que tengáis interés u organizéis y queráis compartir con los demás. Esto lo podréis hacer enviándonos un correo electrónico a calendario.avancedeportivo.es También nos acompaña de nuevo en esta sección César Leston, director de la agencia de viajes especializada en turismo deportivo mixaficiones.com que nos comentará las ofertas a los eventos deportivos. Y junto a él y junto a mí nuestra colaboradora y experta en viajes Belén Sureda que comentará más opciones para hacer turismo dentro y fuera de nuestras fronteras con la excusa de practicar deporte. Comenzamos con las actividades deportivas. Francia, a ver si has estudiado bien el panorama nacional esta semana. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos poquitas pruebas, pero hoy las vamos a explicar porque merecen la pena. Empezamos una prueba el sábado, día 9 de mayo, en Ronda, en la provincia de Málaga, donde tendrá lugar una de las pruebas más míticas y potentes del panorama nacional. Los 101 kilómetros de Ronda en 24 horas. Desde hace muchos meses atrás ya no quedan dorsales para esta auténtica proeza de esfuerzo y el deporte en el que hay ciclismo, duatlón, marcha que nació, y duatlón y marcha, queremos decir. Esta prueba nació en el año 95 como homenaje al 75 aniversario de la Legión. De ahí su gran relación con esta entidad. Durante el sábado y el domingo en Córdoba tenemos el Rally de Sierra Morena. Sé de algunos amigos que seguramente irán para allá para ver esta prueba de coches que tiene nivel internacional y que es valedera para los campeonatos de Andalucía y de España y en la que se dan cita a los mejores pilotos de rally de todas las procedencias. El domingo 10 se celebra en el Campeonato de España de medio maratón absoluto y veteranos por las calles de Granada. Siempre decimos, si estáis por la zona en una prueba así, un día así o no participáis pues salid a animar a los corredores que se agradece muchísimo especialmente cuando quedan ya esos últimos kilómetros para acabar las pruebas. Y nosotros terminamos con una carrera muy especial se llama Holy Run y su tercera edición llega a Valencia este domingo día 10 y diréis, ¿qué tiene de especial? Pues que durante los 5 kilómetros que dura los participantes reciben sin parar dosis de pintura en polvo, colores, muchos colores lo que hace de verdad esta carrera una auténtica fiesta. No me preguntéis para nada quién gana porque no lo sé y yo creo que a los propios corredores tampoco les importa mucho. Por cierto, esta carrera la Holy Run viene de la India y ha pasado por ciudades como Madrid, Zaragoza, Logroño, Valladolid, Guadalajara o Granada. Debe ser muy divertida y si alguna vez se celebra más cerquita a nosotros seguro que nos apuntamos. ¿A que sí, Laura? Es que de hecho yo la de Granada la vi porque yo decía ¿qué hace la gente pintar? Si no están pintando las calles. Ahí estaban, de Holy Run. The Holy Ghost The Holy Ghost The Holy Ghost I'm moving to L.A. Cause we've been Dreaming of the feeling Since 1988 Mother Y como cada semana en el cuarto tiempo llegan también nuestros colaboradores César Lestón director de Mixaficiones.com agencia de viajes especializada en turismo deportivo en particular y cualquier clase de turismo en general Hola César Hola, muy buenas Y con él nuestra experta en viajes Belén Sureda que nos contará todas esas cosas que hay que conocer y saber cuando estamos planificando cualquier viaje incluida vacuna Hola Belén Hola, ¿qué tal? Comenzamos como cada semana con eventos deportivos ¿Dónde nos lleva esta semana el evento deportivo en cuestión, César? Comenzando con los eventos deportivos y aprovechando que el fin de semana pasado hemos vivido un magnífico espectáculo en Jerez con el Gran Premio de España de MotoGP y hemos vuelto a ver a nuestros españoles en el podio esta semana nos vamos a ir a Valencia Dios Camila las motos la verdad es que ni española ni italiana que es donde más se ven las motos las motos no tengo mucha idea nada más que el sonido que me molesta hombre es un espectáculo yo estaba en Jerez viendo las motos en época de Rosy cuando Rosy era jovencito la he visto hasta yo hace poquito cuando Rosy era jovencito y vi allí a Alex Cribillé perfecto fabuloso es mucha cultura de las motos he bromeado algo de moto he visto pero la verdad es que para el mundo del moto y España es que España en moto es la primera en podium siempre hay españoles siempre siempre casi siempre y alguna vez hacemos pleno de los nueve podiums son ser españoles pero lo hemos conseguido bueno así que para seguir disfrutando de este fantástico espectáculo tenemos preparada una oferta para el próximo gran premio de MotoGP de Cheste que se celebrará en la comunidad valenciana del 6 al 8 de noviembre y tenemos un paquete que incluye la estancia de dos noches en el hotel Florazar de tres estrellas en Mas Alfasar en alojamiento y desayuno además de la entrada en tribuna roja y por solo 159 euros por persona no conozco voy a decirlo más alto no conozco Valencia bueno solo he estado un poquito pasando pero tampoco así que Belén por favor cuéntame tengo que ir o no pues si yo te recomiendo que vayas a Valencia va a empezar vamos a hablar un poquito de la localidad donde se celebra el gran premio Cheste es una localidad de la comunidad valenciana situada en el interior de la provincia de Valencia en la comarca de la olla de Buñol a 26 kilómetros de Valencia es conocido mundialmente por albergar como estamos viendo una carrera muy importante de motociclismo que forma parte del calendario del campeonato mundial de motociclismo dicha carrera se corre en el circuito Ricardo Torno desde 1999 y por otra parte dejando a un lado las motos al estar tan cerca de Valencia que tal si hacemos un poquito de turismo por la zona y visitamos la ciudad de las artes y la ciencia de Valencia pues yo personalmente aún no he podido conocer la ciudad de las artes aunque si que he estado varias veces en Valencia pero en época de fallas o para ver algún evento deportivo vamos cultura totalmente cultura fallas y deportes y la verdad que me parece muy bonita y sobre todo la infraestructura y las instalaciones que se han hecho en el cauce del río yo creo que lo más cerca que he estado en Terra Mítica o sea que no ha llegado no ha llegado es verdad que Valencia se ha integrado muy bien el Turia en su ciudad y urbanísticamente es un ejemplo de ciudad muy 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 bonita y en constante evolución correcto bueno pues os diré que la ciudad de las artes y la ciencia de Valencia es un conjunto único dedicado a la divulgación científica y cultural que está integrado por varios elementos a visitar de los que destacan por su importancia el Hemisferi cine y maxi proyecciones digitales el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe que es un centro de ciencia interactiva y el Oceanographic el mayor acuario de Europa con más de 500 especies marinas se pueden visitar en conjunto o por separado si no tenemos mucho tiempo os gustará después de este paseo por la comunidad valenciana que espero darlo de verdad algún día pronto ¿qué nos propone mix aficiones para turismo activo? puenting rafting vaya se te han ocurrido todas las que terminan ING ¿vas a continuar para bingo o te plantas aquí? también puedes pedir comida del público paddle surfing esas cosas vamos a centrarnos que tal que te sale tú de esa continua que este paseo no terminamos esta semana participaremos en una maratón y os propongo cruzar el charco para correr esta maratón de lanzarote que se celebrará el 12 de diciembre para los que quieran participar o simplemente disfrutar del espectáculo tenemos preparada una oferta que incluye dos noches de estancia en estudio tres llaves en Costa Teguise en alojamiento y desayuno y un seguro de deporte y aventura además de la visita al museo de la piratería y por solo 75 euros por persona así que no pierdas tiempo inscríbete ya y participa otra isla muy muy bonita que nos cuentas sobre ella Belén bueno lanzarote es la más oriental de las islas canarias se identifica por la gran cantidad de volcanes que se extienden por ella debido a la gran actividad volcánica desde principios del siglo XVIII lanzarote se encuentra a una distancia de unos mil kilómetros de la península ibérica y a 140 de la costa africana es geológicamente o es geología pura mejor dicho paisajes submarinos y lunares aguas transparentes y oasis de palmeras sin duda es una ciudad o sea una isla de contrastes totalmente la isla posee entre otras muchas cosas el parque nacional del timanfaya que está bajo la protección de reserva de la biosfera de la unesco además está repleta de cultura con más de 15 museos y galerías de arte lanzarote ofrece una amplia oferta cultural al visitante en cuanto a la notra gastronómica que antes no he dicho nada uno de los platos típicos es el guiso llamado sancocho es un guiso a base de verduras y pescado no puedes marcharte de lanzarote sin probarlo y con la música que nos pone francisio entramos en el tramo final de los viajes que tanto nos gustan esta semana continuamos con el verano en el apartado de ocio ¿no César? pues sí terminamos con este recorrido que hacemos cada semana por una propuesta de viaje que nos dejará indiferente os traigo una oferta para visitar una de las playas más bonitas del mundo pero sin tener que hacer muchas horas de vuelo y por un precio que no os vais a creer esta semana continuando con nuestro periplo veraniego os proponemos visitar Saídia en Marruecos vuelo de ida y vuelta de Málaga a Melilla siete noches de estancia en hotel cinco estrellas en régimen de todo incluido con los traslados de entrada y salida las tasas aéreas carburante además de un seguro de viaje y por solo 208 euros por persona me parece increíble yo no la verdad es que no conozco Marruecos pero me han hablado muy bien hay que tener un poquito de cuidado me han dicho eso sí cuidado con la policía allí con las cositas pero dentro de poco os lo podré os lo podré comentar de primera mano te vamos a tener de corresponsal allí en la cárcel la primera llamada va a ser para nosotros está muy bien hombre hay que tener cuidado pero yo creo que con una oferta así da muchas ganas de ir Juli la verdad que sí el precio es una pasada siete noches y sobre la ciudad que estamos con el precio aquí que me he despistado yo pensando en el precio y en irme seguí contando a ver los días pero no me sale que nos cuentas sobre la ciudad Belén bueno muchas cosas que contar aunque como tenemos poco tiempo resumiremos con su bella bahía la perla azul de Marruecos que es como se la conoce posee 14 kilómetros de playa de una arena fina y unas aguas turquesas que invitan a la relajación es un consolidado centro de veraneo y se ha convertido en los últimos años en destino turístico internacional al albergar uno de los complejos turísticos más importantes del norte de África aunque conserva su impronta marroquí si viajamos a Saídia hay que visitar su casco antiguo el paseo marítimo también conocido como la cornisa de Saídia su Alcazaba y el Zoco que es un mercadillo al aire libre que se celebra los domingos entre el Alcazaba y el mercado destino diferente y muy recomendado hombre hay una cosa común que el mercadillo se celebra los domingos que aquí también pues la verdad que sí tan recomendado y con el precio más y alguna cosita más César bueno pues ya solo me queda recordaros que toda esta y mucha más información la podéis encontrar en nuestra página web www.mixaficiones.com pues muchas gracias por venir una semana más y estar con nosotros y esperamos hasta la siguiente muchas gracias hasta la semana que viene y por nuestra parte volvemos a recordar cómo poneros en contacto para cualquier propuesta consulta o duda a través del correo radio arroba avancedeportivo.es o también a través de las redes sociales de Avance Deportivo estamos en Twitter con arroba deportivo avance en Facebook Google Plus visita directamente avancedeportivo.es allí estarán el resto de redes sociales no olvidéis para cualquier consulta o duda del programa el hashtag o etiqueta almohadilla a de radio vamos a terminar el cuarto tiempo del programa con los pequeños avances deportivos para aprender deporte con nuestros colaboradores más jóvenes y hoy estamos con una invitada que ha venido a plató de 10 años que nos va a hablar de baloncesto bueno estamos con Claudia cuéntanos cuántos años tienes primero 10 y en qué colegio estudias en San José Obrero de la Fundación Victoria ¿y estudias se te da bien? bueno sí ¿qué asignaturas te gustan más? plástica y educación física bueno educación física estaba claro porque creo que te gusta un deporte mucho ¿no? que practicas ¿cuál es? baloncesto ¿y dónde lo practicas? en el colegio ¿cuántos días a la semana practicas baloncesto? dos dos días a la semana ¿y qué es lo que más te gusta del baloncesto? lo que más me gusta son los partidos que hacemos entre nosotros que al final de la clase nos ponemos por equipo y hacemos un partido ¿vosotros no jugáis una competición? ¿solo competís entre vosotros? sí los fines de semana ¿no? bueno entre la semana también mañana tenemos uno y hasta la semana que viene no nos dicen otro ¿y cómo? ¿y qué es lo que más te gusta cuando entrenas? aparte del partido ¿qué te gusta más? ¿attacar? ¿defender? ¿tiros? los tiros ¿se te da bien tirar? ¿es buena tiradora? ¿en cesta o no en cesta? bueno de vez en cuando porque hay que decir que estás en Alevín de primer año ¿verdad? sí ¿y qué tal con tus ¿es un equipo mixto o un equipo solo femenino? mixto es mixto ¿no? juegas con chicos y con chicas ¿hay diferencia o no? no ahora mismo nada ¿no? ahora mismo ahora mismo las chicas tenéis que mandar más ¿eh? hay más niños que niñas hay más niños que niñas bueno ¿qué proporción? ¿hay muchos más niños que niñas? hay muchos más ¿no? bueno ¿y los partidos qué tal? ¿te ponen nervioso o no los partidos? sí un poco ¿y la defensa qué tal? ¿bien o no? bien tú coges tu jugador y no te separas ¿no? de vez en cuando ¿son todos los equipos son mixtos o hay solo femeninos? ¿solo masculinos? uno que hemos jugado en mixto los demás son todos masculinos todos masculinos o sea prácticamente en la liga de chicos ¿no? todavía bueno pues a ver si poco a poco hay más chicos el año que viene es femenino ah eso de al año que viene bueno pues Claudia muchas gracias por estar en los pequeños avances deportivos y ahora te voy a pedir que nos mande un saludo hola soy Claudia un saludo para Avance Deportivo Hola buenas soy Clara Turmendi de Badminton y quería mandar un saludo a todos los seguidores de Avance Deportivo de Avance Deportivo you got me strung up like a puppet hung up on a thin red line you got me caught up in your loving stuck here in my lovesick mind and I've been trying to pick myself up off the floor and I'd be lying to say I don't want you anymore you got my blind heart holding on to you and I don't know where it's going or what it will do and I try to control it but control it but I do you got my blind heart holding on to you just let it be just let it be Llegamos a los últimos compases del programa y queríamos volver a recordar que la participación para los pequeños Avances Deportivos está abierta a colegios, clubes o asociaciones podéis hacer que los pequeños tomen la palabra para hablar de deporte deportistas o hábitos de vida saludables como ha hecho Claudia La educación deportiva comienza desde la base y los más pequeños tienen que recibir una cultura deportiva plural e igualitaria así que si queréis participar escribid a radio avancedeportivo.es esperamos vuestros comentarios o grabaciones Hoy vamos a cerrar el programa anunciando el que ya anunciamos la semana pasada el concurso Just Say It a través de redes sociales y que organizamos en colaboración con la Academia NEP English School Así es este concurso ha nacido en torno a la segunda jornada de periodismo deportivo el tercer tiempo de la comunicación que organizamos desde avance deportivo junto a la asociación malagueña de la prensa deportiva con el patrocinio de la fundación Seur Y vamos a decir las dos preguntas que hay lanzadas del concurso recordar que los que acierten las tres preguntas entrarán en un sorteo de un mes gratis de inglés en la Academia NEP English School Así que comenzamos La primera pregunta es ¿Cómo se dice pista de hielo en inglés? Eso seguro que lo sabe Javier Fernández bien Y la segunda ¿Qué palabra de cuatro letras en inglés significa combate en boxeo? Bueno tras estas dos preguntas del concurso seguimos con nuestra selección musical ya sabéis que podéis encontrarla en nuestra lista de Spotify Avance Deportivo Hemos empezado con la canción Blind Heart del grupo Cassette y Terry Pero sabéis que siempre ponemos dos y vamos a acabar con una que es un auténtico clásico Son los Fratellis y esto es Chelsea Dagger Con esta segunda canción paso a anunciar que ya está abierto el plazo de inscripción para la segunda jornada de Periodismo Deportivo el tercer tiempo de la comunicación que se celebrarán los días 19 y 20 de mayo Estas jornadas formativas duran dos mañanas y las forman cuatro mesas una de actualidad de la profesión otra de innovación una tercera de ciencia del deporte y una cuarta de hiperespecialización Bueno decir que nos lo he comentado antes que se celebra en la Universidad de Málaga la Facultad de Ciencias de la Comunicación y también habrá conferencias de clausura e inauguración con nombre importante del periodismo deportivo que diremos la semana que viene y habrá una masterclass sobre cómo cómo hacer una entrevista por Ángel Rodríguez el director de comunicación del Málaga Club de Fútbol de la que luego los alumnos podrán poner en marcha haciéndole preguntas o entrevistando a los invitados de una mesa que será sobre fútbol donde habrá futbolistas femeninas del fútbol sala ciego Málaga un futbolista veterano la semana que viene vamos a revelar todas las sorpresas y el programa y aquí no acaba este programa de Avance Deportivo Radio ya que a continuación viene la sección Avance Deportivo en Inglis gracias de nuevo a la colaboración de la Academia Malagueña NEP y Inglis School y recordar para saber y conocer deporte avancedeportivo.es tu derecho al deporte gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Avance Deportivo Radio. Tu derecho al deporte. Manny Pacquiao is a smarter fighter than I thought. He said, consider postponing the fight. Flo Mayweather insists he will retire in September after his last fight. However, he is yet to name his next opponent. That's all for this week. Join me next week for another Advance Deportivo in English. Goodbye.